Buenas tardes a todos. Soy Jesús Pérez Gil, decano de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Complutense. Y desde aquí, en nombre de la Facultad, quiero dar la bienvenida a todos los que os asomáis a participar en este evento que hemos organizado con mucho cariño desde la Facultad en el contexto de la celebración de nuestra festividad de San Alberto Magno, patrón de las Facultades de Ciencias. Para lo cual, además de otra serie de actos, hemos organizado esta mesa redonda sobre ciencia y derechos humanos, que nos parece que es un tema muy interesante, que no se trata muy frecuentemente y que puede permitir intercambiar una serie de reflexiones y planteamientos de muchas veces cómo está conectada la ciencia y la actividad científica con la vida y la sociedad. Y desde ese punto de vista, quiero dar las gracias a quienes han hecho posible la organización de esta mesa redonda, empezando por la Vicedecana de Investigación, Cristina Sánchez de la Facultad, que va a ser quien va a llevar la mesa redonda. Y ahora le daré la palabra en un par de minutos. Pero también quiero agradecer a uno de nuestros compañeros, el profesor Alfredo Baratas, que ha sido en gran parte ideólogo de esta mesa redonda y ha trabajado enormemente para poder organizarla y que lamentablemente no va a poder estar con nosotros hoy. Desde aquí, en cualquier caso, le agradezco enormemente este trabajo y le deseo que esté pronto con nosotros de nuevo. También creo que debemos agradecer la organización de este evento que se está retransmitiendo y sabemos que se sigue desde muchos sitios, a la Fundación General de la Universidad Complutense, que está haciendo una labor extraordinaria de apoyo a todo este tipo de actividades y desde luego en nuestra facultad está funcionando de manera espectacular. Y al Colegio Oficial de Biólogos de Madrid, que también está apoyándonos este año en estas actividades y desde luego hoy se hace también presente. Y ya sin más, voy a dar la palabra a Cristina Sánchez, Vicedecana de Investigación, para que introduzca a los miembros de esta mesa redonda, nos presente y dé paso ya también a su celebración. Gracias, Cristina. Muchas gracias a ti, Jesús. Muchas gracias. Y bueno, lo primero que quiero hacer es reiterar las palabras de bienvenida del decano y de agradecimiento a todas las personas e instituciones que han hecho posible que vayamos a desarrollar esta sesión. En primer lugar, a los cuatro ponentes que os voy a ir presentando en los próximos minutos. Al Colegio Oficial de Biólogos de la Comunidad de Madrid, que nos acompaña a este curso en nuestras actividades de divulgación. Y a la Fundación General de la UCM, que desde hace dos años es la responsable de toda la cuestión técnica asociada a estas conferencias. Pero quiero darle las gracias muy, muy especialmente a nuestro compañero Alfredo Baratas. Alfredo es profesor de Historia de la Biología en el Departamento de Biología Celular de nuestra facultad y ha sido el ideólogo de esta jornada. De él partió la idea de organizar una sesión en la que habláramos de ciencia y derechos humanos y fue él el que contactó con los miembros de Amnistía Internacional que nos acompañan hoy. Como os ha dicho Jesús, Alfredo no puede estar hoy con nosotros, así que quiero enviarle un fortísimo abrazo en nombre de todo el equipo de Canal y de todo el resto de compañeros del centro. Alfredo iba además a dar una charla dentro de esta sesión sobre científicos perseguidos en la historia moderna. Charla que vamos a reprogramar y de la que os informaremos puntualmente. Lo dicho Alfredo, un abrazo enorme y te esperamos de vuelta muy pronto. Bueno, centrándonos ya en la sesión de hoy, el objetivo es poner sobre la mesa cuestiones básicas que relacionan a la ciencia con los derechos humanos y que por tanto nos afectan a todos. ¿Tenemos los humanos derecho a la ciencia? La respuesta debería ser un sí rotundo, pero creo que todos somos conscientes de las desigualdades que existen en nuestro planeta en lo que respecta al acceso a medicamentos, por ejemplo. ¿Hacer ciencia debería ser un derecho de cualquier ser humano? De nuevo deberíamos contestar con un sí contundente, pero en pleno siglo XXI siguen existiendo personas que se dedican a la ciencia y que son perseguidas, encarteladas e incluso asesinadas por realizar su trabajo. ¿Puede ponerse la ciencia al servicio de los derechos humanos? Bueno, son estas y otras cuestiones las que vamos a abordar a lo largo de las próximas dos horas con ayuda de los cuatro ponentes que nos acompañan hoy. Hemos organizado la sesión de forma que cada uno de ellos va a hacer una presentación de aproximadamente 20 minutos. Cuando terminen esas cuatro exposiciones abriremos un turno de debate en el que iremos dando paso a las preguntas de la audiencia. Esas preguntas las podéis ir escribiendo a lo largo de toda la sesión en la pestaña que tenéis en la parte inferior de vuestras pantallas con el nombre Preguntas y Respuestas. Podéis también votar por preguntas que hagan otras personas del público y los ponentes las irán respondiendo por orden de votos. Bueno, pues sin más dilación vamos a arrancar la jornada con el primero de nuestros invitados, Miguel Ángel Ramos. Miguel Ángel es doctor en Física y profesor titular del Departamento de Física de la Materia Condensada de la Universidad Autónoma de Madrid. Es además el actual director del Instituto de Ciencia de Materiales, Nicolás Cabrera, de la misma universidad. Además de investigador y docente universitario, Miguel Ángel es socio y activista de Amnistía Internacional desde hace 30 años. En este campo su actividad se ha centrado principalmente en el trabajo especializado por países, habiendo sido responsable por ejemplo de coordinar el trabajo de la sección española de Amnistía Internacional sobre Brasil, los Balcanes y Oriente Próximo. Durante los últimos años ha sido el coordinador de la Comisión Internacional de la Organización. Miguel Ángel nos va a hablar hoy de casos antiguos y actuales de Amnistía Internacional sobre Científicos. Muchísimas gracias Miguel Ángel por estar con nosotros hoy y tienes la palabra. Adelante cuando quieras. Muchas gracias a la señora vicedecana y al señor decano y a todos los participantes. Voy a compartir pantalla. Lo primero que voy a enseñar algunas diapositivas que espero nos ayuden a ilustrar lo que voy a ir contando. A ver, sí, pues como decía la vicedecana, voy a intentar resumir en estos 20 minutos. Voy a hablar de algunos casos antiguos y actuales de Amnistía sobre científicos. Es una pena, por empezar, como se ha contado, que el profesor Alfredo Barata no pueda participar hoy porque él hubiese dado una primera introducción muy interesante sobre casos científicos especialmente conocidos. La cantidad de científicos, yo siempre pienso más físico-matemáticos que conozco casos como Albert Einstein, Lisa Meitner, Eminoeder, Eugene Wigner, hay un montón de físicos y matemáticos que algunos fueron campos de concentración perseguidos por los nazis, por el Tercer Reich. Dejarme de todas maneras que comente un caso a lo mejor menos conocido también de, aunque esto no son casos de amnistía, pero bueno, un poco para abrir esto, vamos a ver si consigo avanzar, sí, que es un caso menos conocido, el de los llamados Los Tres Físicos, que además es un tema que ha salido recientemente en la revista española de física, en el Physics Today y tal, si queréis más información os la puedo pasar. No sé si conocéis, la Colnomal Superior de París es un centro de mucho prestigio en Francia desde hace mucho tiempo y en particular en el laboratorio de física. Estuve hace pocos meses, unos meses antes de la pandemia allí, en su sitio muy interesante. Pues bien, este laboratorio, que cogió mucha fuerza al principio del siglo XX, pues ahí veis una foto de la entrada, fue dirigido entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial por tres científicos muy importantes, que hicieron gran trabajo a nivel científico, pero también de derechos humanos. Dejarme que hable un poquito de este caso como aperitivo. Los tres físicos son el primer Dios Henry Abraham, que era un físico judío y que estuvo, creo que desde 1912 hasta el año 37, fue el director e impulsó muchísimo el laboratorio de física de la Colnomal Superior de París. Estuvo hasta el año 37, pero en el año 43, cuando los nazis habían ya tomado posesión de Francia, fue finalmente detenido, por ser judío, no por otro motivo, y fue llevado a un campo de internamiento en Francia, en Transy, y luego de ahí, como le pasaba a casi todos ellos, al final casi de la guerra, pues de ahí a Auschwitz, donde probablemente fue enviado directamente a la Cámara de Gas. Como digo, eso fue hasta el 37, fue director, le sustituyó en ese año otro conocido, Eugene Bloch, y este pues le pasó algo parecido. Bueno, él estuvo hasta el año 41, con el dato, el 41 ya huyó de París, cuando ya la persecución de los nazis a los judíos en Francia era muy grande, y estuvo unos años escapado, huido, pero finalmente en el 44 fue arrestado también por la Gestapo, y siguió exactamente el mismo camino que Abraham, y también murió en el campo de concentración en el 44, en este caso. Y finalmente, todos eran judíos, el que no era judío, y a partir del 44 fue director, pero siguió un camino parecido, fue George Bloch, que en este caso fue por defenderle, o sea, le pusieron de director cuando ya prácticamente la guerra estaba acabada, los nazis estaban huyendo, y sin embargo, bueno, pues siguió ayudando, le pidieron a la Gestapo, le detuvieron para pedir que denunciase a sospechosos que tenía, no quiso dar el paradero, y al final pues también le llevaron, le llevaron este no por ser judío, sino por no colaborar con la Gestapo, le llevaron también a un campo de concentración, y murió en la noche vieja del 44, cuando estaba a punto de acabar la guerra. Pero bueno, esto para dar un aperitivo un poco histórico, pero lógicamente estamos hablando de la primera mitad del siglo XX, pero lógicamente también como consecuencia de la guerra mundial, de todas estas cosas que pasaron con los nazis, pues de alguna manera en 1948, como sabéis, esto llevó a que los estados, un poco para evitar estas barbaridades, firmasen la Declaración Universal de Derechos Humanos. El problema es que, claro, una cosa es que lo firmasen tal que lo cumpliesen, eso llegó entre otras cosas que en el año 61, pues Peter Benensoff, un danista internacional, pues escribiendo una carta por, en este caso Portugal, que algunos jóvenes por evitar viva la libertad, pues eran condenados, ahí claramente los derechos recogidos en la Declaración Universal, pues no se cumplían, y eso es básicamente lo que ha sido el... Ah, bueno, perdón, antes me faltaba esta transparencia. Estos tres físicos ahora han dado lugar a un premio, el premio que llaman los tres físicos, que tienen mucho prestigio en París, en Francia, a la memoria de estos tres físicos, es un tema que ahora ha salido mucho en la prensa. Pero bueno, a lo que estaba hablando es que, bueno, es una amnistía internacional y sigue siendo necesaria porque una cosa es que lo firmen los estados y otra cosa que lo cumplan, pero claro, como sabéis, pues amnistía internacional, pues, bueno, es conocida, bueno, por luchar contra la pena de muerte, contra los juicios injustos, contra presos de conciencia, gente que es, personas que son detenidas simplemente por ejercer su libertad de expresión, por sus creencias religiosas, éticas, por su etnia, etcétera, etcétera. Entonces, no es una cosa, no es conocido que amnistía trabaje por casos de científicos, porque evidentemente, primero, pues, ha habido otros casos más lagrantes o más habituales. Sin embargo, sí que los hay, aunque son, al principio, menos habituales, aunque cada vez, por desgracia, van habiendo más casos de científicos que tienen que ser ayudados. Quizá el caso histórico de amnistía, que yo recuerdo, voy a encontrar unos casos para una selección personal, pero espero que sea ilustrativa, es, como veis aquí en la foto, el de el técnico israelí, Mordechai, Banuno. Banuno era un técnico de una central nuclear israelí, aproximada a una ciudad de Dimona, y hizo una entrevista en el año 86 con The Sunday Times, donde reveló una cosa, porque al principio el PSOE no sacó ningún beneficio de esto, ni trabajaba para ninguna protección extranjera, y era técnico, pero era suficientemente con lo que él trabajaba, era claro que lo que decía el gobierno de Israel a la Unión Pública no se correspondía con la realidad. Entonces, dio una entrevista a Sunday Times, donde habló de que sí, Israel tenía un programa de bombas nucleares, cosa que en principio era un programa nuclear que no era del dominio público. Y bueno, pues fue alguna entrevista en ese mismo año, creo que fue en septiembre del 86, fue detenido por la Mossad, por el Servicio Secretario israelí en Italia, y fue juzgado. Bueno, pero todo el proceso allá afuera, más de lo que no merezca la opinión de si es detenido o juzgado por lo que hizo, que simplemente era mucha libertad de expresión para denunciar algo que era un hecho real, sin comprometer nada más. El caso es que todo el juicio que tuvo, pues incumplió todo tipo de procedimientos internacionales. Estuvo detenido arbitrariamente durante dos años en paralelos desconocidos, en secretos, sin derecho a abogado. O sea, incumplió todo tipo de artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Cibles y Políticos, que firmó Israel, o sea, que debía de cumplirlo. Y estuvo, fue condenado finalmente dos años después, después de muchas irregularidades en el juicio, aparte de ser acusado de unos casos gravísimos para lo que de verdad había hecho, fue condenado a 18 años de prisión, que además cumplió íntegramente. Peor aún, de esos 18 años, 11 estuvo recluido en régimen de aislamiento completo, 11 de esos 18 años, lo cual constituye, según el derecho internacional, trato cruel, inhumano y de grande. Pero no contentos con eso, después de cumplir los 18 años de condena y salió a la libertad en abril de 2004, el Estado de Israel ha seguido persiguiendo, sometiendo unas condiciones draconianas, con orden militar, tras orden militar, su libertad. Con lo cual tiene prohibido, no solo salir del país, visitar embajadas extranjeras, hablar con medios de comunicación, incluso si quiere cambiar de piso tiene que comunicarlo. Y entonces, desde entonces ha sido un calvario, y por eso, bueno, esto es un foto, hay copias de acciones urgentes de amnistía de aquella época, del principio, aquí veis una del 2010, porque ya digo, desde el 2004 está en libertad, pero sigue sufriendo un montón más de cargos y de restricciones adicionales de hablar con extranjero, etc. O sea, el Ministerio Internacional, por ejemplo, le nombró preso de conciencia y le invitó a algún acto en el año 2014, pues le prohibieron ir, tuvo más cargos, por ejemplo, por intentar asistir a la misa de Navidad en Belén, pues eso volvió a ser por intentar el extranjero más cargos. En el 2016 volvieron a, porque había cambiado de piso sin permiso y había cambiado de piso dentro del mismo edificio. O sea, cualquier pequeña cosa que hacía, cualquier entrevista con un medio de comunicación, le caían más cargos. O sea, que ha habido una persecución que sigue en marcha desde que salió de la cárcel. O sea, que es un caso que realmente no está acabado del todo, porque estando en libertad sigue siendo de manera completamente injusta perseguido por esta idea. Voy a hablar ahora, para mí me pide mucho el tiempo, de otro caso, quizá el que más he seguido y más me interesa, que espero que sea un poco paradigmático de todas estas cosas y luego cuento alguna más, que es el caso de Omid Kokabi en Irán. Y espero que esto va a ilustrar tanto qué le puede pasar a los científicos en algunos países, como qué se puede hacer desde amnistía, qué pueden hacer, que espero que muchos de vosotros seguro que sois estudiantes o investigadores o profesores de biología, pues en revistas que conocéis, como Nature, como Science, pues qué actividad y qué cosas podéis prestar atención sobre la ciencia. Bueno, pues os pongo aquí una fotocopia de una diapositiva que viene un congreso. O sea, yo iba en el año, en julio de 2012, pues fue a un congreso de mis cosas de física, de magnetismo y superunicidad en Comarruga, en Cataluña, y me encuentro que entre el programa me dio esta diapositiva. Había un anuncio que había una sesión especial de derechos humanos dentro de un congreso de física. Ahora me reconoceréis que no suele ser lo habitual. Y bueno, por hacerlo breve, se trataba que uno, claro, el coorganizador del congreso, aparte de ser profesor en John Chimnowski, profesor de la Universidad de Nueva York, que aparte de ser un experto en magnetismo, también era, y sigue siendo el presidente de un famoso comité de científicos comprometidos, el Committee of Consent Scientists, que trabaja internacionalmente por ayudar a científicos perseguidos a lo largo de todo el mundo. Entonces, él era copresidente de esto y estaba muy enterado del caso Dominic Jokabí. Entonces, tuvimos una sesión especial para hablar de esto. Ya cuando vi el anuncio, claro, yo hablé con el coordinador de Irán de la sección española de amnistía, mi amigo Reinhard Lanshus. Miramos rápidamente qué teníamos de él. Ah, bueno, perdón, antes cuento esta transparencia, porque lo que voy a contar a continuación, olvidé decirlo, perdón, había tenido esta transparencia aquí puesta, es que fue liberado, se sufrió cinco años de prisión hasta que fue liberado en 2016. Entonces, un poco la historia desde esta, cuando me enteré del caso en 2012 en un congreso hasta que fue liberado en 2016, es un poco el objetivo de la principal parte de mi charla. Como decía, cuando vi esto en este congreso, miramos que había, pues sí, amnistía teníamos un comunicado, un informe, un largo informe de muchas páginas, donde podéis ver ahí que había un apartado dedicado también a detención, entre otros colectivos, de estudiantes y académicos dentro de Irán. Y efectivamente vemos, como podéis ver por ahí, que había una pequeña mención a Omizco Cavi, que de hecho no teníamos idea de quién era él, y que había sido detenido. Cuento un poco de su historia, porque claro, también le hemos dado mucha importancia en la sección española de amnistía, porque es que Omizco Cavi, entre otras cosas, por eso apareció en el congreso de Barcelona, había sido estudiante, estudiante de máster en Barcelona. Aquí tengo una foto de Omizco Cavi en el laboratorio de Instituto de Ciencias Fotónicas en Barcelona, donde estuvo estudios de máster y predoctorales entre 2007 y 2010. En mi resumida cuenta, os cuento quién era Omizco Cavi, él había estudiado en Irán, de hecho era un estudiante muy brillante, había sido incluso recibido honores del Supremo Ayatollah Jameini en el año 2000, en selectividad, luego estudió la carrera hasta 2005, luego fue, como digo, a Barcelona 2007-2010, y bueno, además era muy querido ahí en el Instituto de Ciencias Fotónicas, y en finales de 2010 se fue, finalmente tuvo una beca, un visado, para ir a hacer la tesis a la Universidad de Texas, Austin, en Estados Unidos, en óptica cuántica, que era su especialidad. Entonces, dos o tres meses después, fue en enero a ver a su padre, que estaba enfermo en Terán, y cuando volvía en el aeropuerto, le detuvieron, y fue acusado, pues, de cosas horribles, de colaborar y comunicarse con el gobierno, se supone que era Estados Unidos, porque estaba haciendo la tesis allí, no es que hiciese otra cosa. Luego ya, con el tiempo, para hacerlo breve, ya nos enteramos, obviamente, y ya contestó, ¿por qué la habían detenido? Claro, no tenía ningún sentido, porque había hecho la tesis en Estados Unidos, ni no había hecho nada malo. Realmente es que, como era un especialista en cosas de láseres, y lo que él hacía, podía tener aplicación en separación de isótopos, que es un paso previo para producir uranio enriquecido, pues, el gobierno iraní le ofreció en algún momento dado trabajar para el ejército de Irán. Él no quiso, siempre dijo que no, que quería seguir haciendo su tesis y trabajar por tal, entonces, se la juzgaron de esta manera. Bueno, en este caso, tanto en España como en otros sitios, despertó mucha expectación. También en el mundo de la ciencia, no solo el Comité de Consent Scientist, la revista Nature, también salieron muchas noticias alertando de este caso. Finalmente, en el año 2013 recibió el premio Saharo de la Asociación Americana de Física. En el 2014, la Asociación Americana para Avance de la Ciencia, que solamente conocéis muchos, la AES, también le dio este premio en el 2014, incluso una carta de 33 premios nobles de física, que se dice pronto, al gobierno de Irán para que le liberase. Sin embargo, bueno, pasaba el tiempo, y esto, bueno, aquí contamos por encima, nosotros incluso preparamos en España, pues, un congreso grande también de física en julio de 2013, en Barcelona, pues, en la sección española de amnistía preparó también estos documentos en español e inglés que distribuimos en el Congreso, exigiendo la libertad de este físico iraní, pero también para hacer divulgación dentro de los congresos, que es un poco lo que quiero contar, que veis que, aunque no es lo habitual, uno puede hacer estas cosas. El presidente del congreso nos dio permiso, un congreso bastante multitudinario, de 800 participantes, pues preparamos este póster, en la sesión de póster del congreso nos dejaron poner, como veis ahí, póster de noticias y fotos del caso de Mico Cabi, con lo cual pudimos hacer también un poquito de divulgación ahí. Así que, como veis, 2013, 2014, 2015 hubo mucha divulgación, también en medios científicos, por desgracia, la cosa no avanzaba. Un montón de declaraciones de amnistía que conseguimos, llevamos el caso al Secretario Internacional de Amnistía en Londres y, gracias a nuestra iniciativa y nuestra documentación, Amnistía Internacional lo declaró peso de conciencia en noviembre de 2013, como podéis ver rápidamente en este documento. Como decía, la cosa no ha sido adelante y no solo esto, sino que en 2015 se descubrió que tenía cáncer de riñón. Claro, llevaba quejándose del estómago de riñón desde que estuvo preso, desde 2011, y no le hicieron caso y solo en 2015 le dejaron llevar a ir a ver al médico, como podéis ver en la foto a la derecha, en 2015, le veis que está ahí, veis la cadena, o sea, estaba en un hospital pero encadenado a la cama, pero bueno, al menos le detectaron esto y lo operaron y le estiparon el tumor el año siguiente. Aquí veis, por cierto, nuestra compañera de Amnistía Internacional en Estados Unidos, el profesor Chumdowski, el que echamos referencia, entregando una carta con miles de firmas a la embajada de Irán o a la ONU en Nueva York. Y bueno, por acabar, también hicimos alguna sesión en el Consejo en julio de 2016, pero ya por poco acabó la historia. Ya estábamos bastante, esto era en 2016, ya había sido operado, pero seguía en prisión después de cinco años y la verdad es que teníamos, después de todas las campañas que se habían hecho, poca esperanza de que le liberasen, esto ya digo en julio de 2016, es un actor en el Consejo donde veis aquí al profesor Chumdowski, mi colega de Amnistía, Reinhardt, yo mismo, una compañera del IPFO de OVMIT y tal. Pero sin ningún previo aviso, cuando éramos bastante pesimistas, como decía, y aquí veis la noticia que he enseñado antes, esto es en Nature y esto es el comunicado de Amnistía, que vemos en paralelo, pues en agosto de 2016, sin saber muy bien por qué, después de cinco años de los diez, recibió la libertad. Eso sí, es una libertad condicional, pero bueno, al menos está en su casa, no le dejan salir de su país, etc. Por eso sigue Amnistía exigiendo una libertad total e incondicional, pero bueno, al menos el hombre que hubiese podido morir en la cárcel, al menos está en su casa. Pues esto es un ejemplo tanto de qué le puede pasar, especialmente en Irán, a los científicos, y puede pasar en otros países, qué cosas se pueden intentar, y bueno, que aunque las cosas cuesten, a veces hay un poco de final feliz. Bueno, este es un poco el principal caso que quería comentar, y me quedan como unos cinco minutitos, pues contar, para que veáis que no son casos únicos, otros casos poco por encima, para que veáis, bueno, que ya insisto, que no es lo más habitual que Amnistía se dique a casos de científicos, pero yo diría que cada vez más, pues los científicos también están o estamos en peligro de sufrir violación a hechos humanos. Bueno, aquí veis, bueno, está la mujer y el hijo de Serkan Goldsch, que era un científico turco-americano, es decir, de origen turco, que trabajaba en Estados Unidos, en la NASA en concreto. Aquí veis la portada de noticias, este es en Science, lo otro en Nature, o sea, que también os animo con esto a que miréis en las revistas científicas, cuando todos miramos en Nature Science, yo los artículos de física y vosotros los de biología, ir también a las secciones de noticias y de sociedad y tal, donde vemos, pues también problemas que colegas nuestros pueden tener en sus países y cosas que podemos hacer. Aquí, como ves, se recogía en Science la noticia de que un científico de la NASA turco-americano había sido condenado a 7,5 años de prisión, fue detenido en 2016 y en 2018 fue condenado. Básicamente, él trabajaba por la NASA y, bueno, por lo que se cree, aunque eso, claro, no lo dice el gobierno de Italia, parece que en 2016 fue cuando el intento de golpe de Estado que acusaban que había sido el clérigo este Fethullah Gülen y entonces se puso una caza de brujas cuando el golpe fracasó y a todos los que decían que tenía la mínima relación con Gülen, pues le condenaban. Aparte, en este caso, era un familiar lejano de Golds, que cuando se enteró que había ido allí, le denunció y dice, este es amigo o colaborador de Gülen, pues sin más pruebas le detuvieron por ser seguido retal. Pero no había ninguna prueba, un aumento, porque la única prueba que demostraron la acusación es que tenía en su apartamento un billete de un dólar, porque esto era muy típico decir, colabora con extranjero porque tiene un billete de un dólar, no de mil ni decimil, no, de un dólar. Para alguien que trabaja y vive en Estados Unidos, llevar un dólar en el bolsillo no creo que fuese una cosa muy sospechosa, pero bueno, eso es la prueba que ha aportado. Y le condenaron, como digo, a 7,5 años, luego fueron bajados a 5 años y ahí seguía. Su mujer es la que colabora con la prensa y tal. Finalmente, después de dos años, parece que llamada entre Donald Trump a Erdogan por medio, en el año 2020, pues le liberaron después de dos años y bueno, volvió a la NASA tranquilamente. Este es un final feliz. Otro caso que tengo, de nuevo vuelvo a Irán, que desde luego no es un sitio muy seguro para los científicos. Este al final es bastante menos feliz. Aquí tenemos el caso de Agumadrez Saad Yalali, que era también un médico, este profesor de medicina, que estuvo en Irán, y se fue a trabajar, bueno, estuvo en distintas universidades, pues de Bélgica, de Francia y de Suecia, y acabó de, especialmente en Suecia, que es donde residía con su familia, que veis en la foto. Bueno, pues igual fue en este caso un gorso de medicina, él se dedicaba a cosas de medicina para momentos de emergencia, de medicina de desastres, y bueno, estaba en un gorso que volvió a Irán sin ningún problema, y le detuvieron en, que fue en 2016, el Ministerio de Inteligencia, ¿no? Suena muy orgullo, ¿no? Pues le detuvieron, y después también de uno o dos años sin poder hablar con el abogado y la familia, pues le condenaron, pero en este caso condenaron a muerte. O sea, esto fue aquí, me veis, una acción urgente por la condena a muerte de este profesor. De momento no se ejecutó la condena, pero evidentemente, pues un caso que hemos seguido desde amnistía, y bueno, hay demás medios también de comunicación científicos. En este caso, bueno, estuvo también mucho tiempo en aislamiento, cumpliendo todo tipo de normas de derecho internacional. Parece que lo que, por lo menos nos enteramos por él, bueno, las cartas, es que también a él le ofrecieron ser espía. Una vez que fue a Irán en otra viaje anterior, en el 2014, por ahí, le dijeron que sí que le ofrecieron así. Próximamente que ya que estaba en países europeos, en la Unión Europea, en Suecia, que colaborase en un montón de cosas, de sacar información para darla al gobierno iraní. Y se negó, y dice, bueno, no se preocupe, si no quiere colaborar, no hay problema. Pero se la estaban jugando, esperando de nuevo, y cuando apareció en 2016, en 2016 por Irán, pues le detuvieron, y finalmente le condenaron a muerte. No se ha ejecutado, pero Amnistía ha sacado, fue tanto en, como aquí las fechas, cuando fue en noviembre de 2020, y luego en marzo de 2021, que es donde esta referencia, esta es una foto en la vanguardia, en marzo de 2021, Amnistía sacó nuevas alertas, porque parece que la habían trasladado a un sitio en aislamiento, y que le habían anunciado que iba a ser inmediata su ejecución. Afortunadamente no se ha producido, pero cada pocos meses nos dan el susto de que la ejecución va a ser inmediata, y por eso seguimos batallando. Y ya me voy para acabar, lo que es el último minuto, no quería acabar esto de casos más o menos más antiguos, más recientes, con un caso de Amnistía, y otro que es general científico no de Amnistía, pero que tiene de la más rabiosa actualidad. Ahora estamos metidos con la pandemia, aparte del cambio climático, y claro, ahora seguramente la ciencia está cada vez más en el mundo social, hay más atención a la ciencia, la importancia de la ciencia, y eso son cosas buenas, por un lado, pero tiene la repercusión de que los científicos están más también en el punto de mira de los gobiernos, digamos, malos, que no respetan a los hechos humanos. Seguro que todos conocéis el caso del médico chino, que tenéis ahí, que en febrero, hay un mensaje de nombre, Li Wenliang, el médico chino que fue el primero que alertó sobre la crisis del coronavirus, que cogió la enfermedad, que cuando en 2019 alertó de esto, de que se había detectado un brote sospechoso del síndrome respiratorio agudo este, del SARS, pues el gobierno chino le silenciaron de inmediato, le castigaron, y por difundir falsos rumores, ya veis si lo de la pandemia del COVID ha sido un falso rumor o no. Y además sabéis que cogió la enfermedad y acabó muriendo. Entonces ya antes de empezar el estado de alerta, al principio de 2020, aquí vemos cómo Amnistía denunció que estaba a muerte de este médico, que estaba revelando una vez más, no ninguna sorpresa, las muchas deficiencias de protección de hechos humanos, que en este brote estaba ocurriendo en China y en otros países. Y a la última transparencia, también para animar, esto no es un caso de Amnistía, pero que podéis ver, esto estáis en la revista Nature, podéis ver ahí las referencias, si tienes curiosidad de ver el artículo completo, del 14 de octubre, hace poquito, me llamó la atención y la quiero compartir, para que, como digo, no solo veamos los artículos de nuestro tema científico en Nature, o en Science o lo que sea, sino que enviaremos también estas noticias generales. Aquí, científicos en peligro o en ataque, pues se refiere a que una encuesta y un estudio que hizo, bueno, aquí veis la periodista Bianca O'Grady, una periodista científica australiana para Nature, en el cual hicieron un seguimiento de montones de científicos que habían sido apuntados de alguna manera, notorios, por haber participado en medios de comunicación, entrevistas, televisión, etc., hablando de la COVID, del virus, etc., o de las vacunas, y que han sufrido, están sufriendo un montón de amenazas, de ataques de todo tipo. Aquí, por ejemplo, un caso, la que veis, la doctora Tara Kirchels, aquí tienes nombre, la que está en el centro, pues presentando, hablando en los medios del tema de la COVID. Pues luego esta mujer, pues recibió un montón de amenazas, de violencia física, violencia sexual, de todo tipo. Esta mujer hizo muy bien porque lo denunció, esta es del, creo que es del John Hoskins Center, lo tengo por aquí apuntado, donde hay un montón de casos más que comentan en este artículo. Esta sí era del John Hoskins Center para la Seguridad y Salud en Baltimore. Pues ella sí que denunció su caso y encontraron a quien está mandando los avisos y hablaron seriamente con él, los de seguridad, y ya no ha vuelto a ocurrir. O sea que no hay que suministrar esto, que muchas veces con una denuncia a tiempo es suficiente, en otros casos, por desgracia, no. Y lo que hicieron a lo que iba, pues bueno, que había muchos casos de científicos, científicos, y aquí pues os enseño, si puedo, la estadística, el histograma que podemos ver que venía en este artículo de Nature, en el cual preguntaron a un montón de científicos, dentro, lógicamente solo dentro de los que habían participado, o sea, en Nature públicos, por dar entrevistas o hablar sobre el tema de la COVID-19 en la prensa, y de 320 y tantos que respondieron, preguntaban cuántos habían sufrido ataques de criulidad, problemas emocionales, daño reputacional, habían recibido amenazas físicas o sexuales. O sea, que realmente solo el 30% de los que habían hablado no les había pasado nada malo. O sea, el 70%, o el mayor o menor gravedad, había ocurrido. Y no sé si peor aún podría decir el efecto este de descongelamiento, es decir, cuántos de ellos sentían que ahora, una vez que habían sufrido algún tipo de ataque, ahora sentían menos intención o menos ganas, o que se estaban pensando muy mucho, el volver a hablar a la prensa de temas científicos de este tipo. Y como veis, todos los que habían sido atacados, básicamente, muchos estaban, siempre hay alguno que dice que va a seguir haciéndolo, pero mucho lógicamente los que no habían sido atacados, pues la mayoría va a seguir, alguno aún así solo está pensando, y lo contrario, en resumidas cuentas, que claramente los científicos simplemente, por el hecho de informar del estado de la ciencia, hay tal grado de ataque virulento contra ellos, que ahora el hacer ciencia, o el hablar de temas científicos, hacer divulgación, empieza a ser peligroso. Y con esto a cabo, borro incluso las dos histogramas, simplemente para decir, para volver a utilizar este artículo en Science, bueno, primero decir, bueno, a modo de conclusión, que bueno, espero haber dado esta selección un poco personal de casos antiguos, de amnistía, actuales, incluso algunos, como veis, no son necesariamente de amnistía, casos de científicos perseguidos por derechos humanos, y decir que en la actualidad, la parte buena de que la ciencia cada vez importa más en esta sociedad, con la pandemia, cambio climático, nuevas tecnologías, etcétera, el problema es que también la ciencia se puede hacer peligrosa. Entonces, mis tres, voy a resumir mis tres puntos finales, mis tres consejos, mis tres recomendaciones, para nosotros que podemos ser científicos en peligro, primero es que hay que cuidarse, que la ciencia puede ser peligrosa y que no tengamos miedo, pero que tengamos cuidado. Dos, que prestamos atención a las noticias científicas, no solo a los papers de nuestro tema, sino que hay muchas cosas interesantes de nuestros colegas, que pueden tener problemas o cosas interesantes que hay que leer, solo artículos de amnistía y artículos científicos, etcétera, o una prensa normal, y tercero y último, que hay que actuar. Por un lado, si ocurre algo en nuestro medio, hay que denunciarlo, como hace aquí la doctora Selle, y en general, pues colaborando con Amnistía Internacional, con estas asociaciones científicas, como Scholars at Risk, o como la Committee of Consent Scientists, os animo también a ayudar a nuestros colegas científicos que suben persecución por hacer ciencia, pues bueno, que todo lo tenemos en serio y que actuemos. Y nada, eso es todo, no sé si me he pasado algún minuto, pido perdón, yo me emociono cuando hablo de estas cosas que me apasionan, y luego al final entiendo que después de todo, también os podréis preguntar o comentarme cualquier cosa que queráis. Perfecto, muchas gracias Miguel Ángel. Hay preguntas ya en el apartado de preguntas y respuestas que os mencionaba antes y hay alguna pregunta, las vamos a dejar todas para el final. Y bueno, con los pelos como escarpias, vamos a dar paso a la siguiente ponente, es Aleida Quintana, que nos va a hablar sobre su experiencia como activista defensora del medio ambiente en esta ocasión. Aleida es antropóloga y lleva años trabajando en la defensa de los derechos humanos, especialmente de niñas y mujeres. Su trabajo se centra en víctimas de desapariciones forzadas, de trata, de feminicidios y en mujeres supervivientes de violencia. Entre sus acciones está el acompañamiento a víctimas y supervivientes de delitos en México, la documentación de violaciones de derechos humanos durante el proceso de denuncia, búsqueda y localización de personas, la elaboración de bases de datos de personas desaparecidas o el apoyo a familiares de víctimas de trata y feminicidios en el estado de Querétaro. Aleida ha recibido varios reconocimientos por su trabajo, entre ellos la medalla Cecilia Loría Sabiñón en 2015 por su labor en defensa de los derechos humanos de las mujeres y su contribución en la lucha por la igualdad y la erradicación de la violencia. O la medalla de honor Sor Juana Inés de la Cruz en 2017 como reconocimiento a su lucha por la igualdad sustantiva de género. Aleida es además integrante de la Red Nacional de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos del Frente Feminista Nacional y del Foro Latinoamericano de Antropología del Derecho. Muchísimas gracias Aleida por acompañarnos hoy. Cuando quieras tienes la palabra. Adelante. Hola, muchísimas gracias. Gracias por la invitación, por tomarme en cuenta a la Universidad Complutense, la Facultad de Ciencias Biológicas y me presento nuevamente. Mi nombre es Aleida Quintana, soy antropóloga social de formación, defensora de derechos humanos, feminista, y estoy muy contenta de estar el día de hoy con ustedes compartiendo un poco de la labor que he realizado y cómo esta labor de defensa de derechos humanos la inicio desde la academia y desde el espacio universitario. La ponencia la titulé de la antropología a los derechos humanos, retos y avances, propuestas. Y para esto quisiera compartir un poco de mi trayectoria, de cómo inicio con esta labor de defensa de derechos humanos, los retos que enfrenté, sobre todo en este inicio desde el espacio universitario y los aprendizajes que me deja no solamente la antropología, sino el apoyo de la universidad a la que pertenezco, la Universidad Autónoma de Querétaro y las redes enfocadas o vinculadas al movimiento social en México. Y me gustaría comenzar platicando que, bueno, yo inicio mi labor de defensa de derechos humanos en 2009 vinculándome con organizaciones de la sociedad civil que estaban trabajando temas de derechos sexuales y reproductivos con población indígena en México, específicamente en el estado en el que me desarrollé y en el que viví desde muy pequeña, se llama Querétaro, está al centro del país y cuenta con un millón de habitantes para que, bueno, podamos ir contextualizando. En este espacio comienzo desde estas organizaciones de la sociedad civil comienzo con proyectos de educación sexual y reproductiva vinculados también a la educación intercultural con perspectiva de género y perspectiva de derechos humanos. Para ese momento me parece que es importante comentar con ustedes cuál era la situación del país en México, ¿no? La situación por la que estábamos atravesando era un país que recientemente tenía a un presidente que había anunciado una guerra contra el narcotráfico. Se hablaba de la presencia de 43 cárteles de narcotráfico presentes en todo nuestro territorio y que, bueno, esta presencia del crimen organizado no era ajena al estado en el que yo estaba ya estudiando y laborando en estas organizaciones de la sociedad civil. Había diferentes denuncias sobre todo al norte del país sobre mujeres desaparecidas y mujeres que estaban siendo localizadas sin vida sobre todo en esta parte del paso o pegado a Estados Unidos. había un discurso oficial un discurso gubernamental que negaba la problemática del crimen organizado que negaba la problemática de la desaparición de niñas y mujeres que minimizaba esta desaparición y que de alguna manera la banalizaba diciendo que estas chicas estas niñas mujeres desaparecidas estaban desapareciendo porque se iban con el novio se hablaba de ausencias o de desapariciones voluntarias cuando se llegaban a encontrar sin vida se empezó a hablar de que había un asesino serial sin embargo había una desvinculación de las problemáticas en el discurso oficial no se vinculaba la presencia del crimen organizado incluso nuestra cercanía con Estados Unidos que es uno de los principales receptores de droga que transita por nuestro país y también la falta o el abandono institucional para atender problemáticas tan graves como la violencia contra niñas y mujeres los desplazamientos internos y en este caso la desaparición de personas mucho menos se hablaba del vínculo de esta desaparición con otros delitos graves que después a través de las investigaciones que realicé pude ir identificando este era el contexto en el que nos encontrábamos en México el estado en donde yo viví que es Querétaro es un estado conservador es un estado gobernado por la derecha y que en sus políticas públicas se refleja y en su política o en su forma de hacer política también entonces encontrábamos un estado que negaba la presencia del crimen organizado que incluso se publicitaba a nivel nacional o internacional como uno de los estados más seguros del país con un crecimiento económico muy alto y siempre y bueno ahora lo sabemos también por la información que nos han brindado medios de comunicación que es uno de los gobiernos que más pagaba medios de comunicación por ocultar información vinculada a delitos graves como los que yo les comento ese era el contexto que vivíamos en 2009 y en el que yo comienzo a estudiar antropología social y me empiezo a vincular a los movimientos sociales y específicamente en esta línea de derechos sexuales y reproductivos que a mi parecer y bajo la lectura que ahora hago era una problemática que si era grave pero que no tocaba ninguna fibra importante no una fibra que pudiera poner en riesgo a lo mejor los intereses económicos o los intereses políticos pues de ciertas esferas de poder en México ¿no? Es en 2011 que comienzo a involucrarme tenía que elegir un tema de investigación elijo el tema de violencia sexual y es ahí cuando comienzo a recibir negativas por parte de mi facultad para atender esta problemática o al menos investigarla ¿no? Yo recuerdo algunas frases de profesores incluso de la directora en ese entonces de la facultad que me dijo que era una problemática que siempre existía y que no valía la pena ahorita atender ¿no? que me esperara terminar y tal vez estudiarla un doctorado para que yo pudiera investigar ese tipo de problemáticas y que me invitaban a investigar otras cosas ¿no? Sobre todo la línea de la universidad o de mi facultad iba más a las investigaciones con población indígena y bueno después de esta situación en 2012 me empiezo a involucrar más de lleno en el movimiento feminista y por primera vez en el estado se hace pública la existencia de 46 niñas desaparecidas en Querétaro esto fue un dato que dio la titular del Instituto Querétano de las Mujeres una institución pública después el tanto el gobernador el secretario de gobierno y el procurador salieron a desmentir los datos la titular dijo que bueno se sabía que había esas niñas pero que no las estaban buscando porque las familias no se habían acercado a pedir ayuda y que no tenían interés en las niñas ¿no? Ante esta problemática decido comenzar a elaborar una base de datos de personas desaparecidas se carecía de datos tanto a nivel local como a nivel nacional a nivel nacional se manejaba un dato del 2012 hasta el 2020 se manejó la misma cifra que fue una cifra recuperada por Amnistía Internacional México que fue de 26 mil desaparecidos en México sin embargo a pesar de la existencia de esta primera cifra de desaparecidos a nivel nacional seguía existiendo una negativa gubernamental el discurso oficial era que estas desapariciones eran de tipo voluntarias que se trataba de personas que de alguna manera habían olvidado dadas sus condiciones hablaban de personas de la tercera edad o niños o incluso personas con discapacidad que habían olvidado donde vivían o niñas y mujeres que habían decidido ausentarse de sus hogares para irse a vivir con sus novios ese seguía siendo el discurso oficial y en Querétaro no era la excepción en 2012 cada 25 de noviembre como saben es el día internacional para la eliminación de todas las formas de violencia contra niñas y mujeres el movimiento feminista retoma problemáticas que son prioritarias para ese momento para exigir justicia ese noviembre del 2012 se decide retomar como un tema prioritario en el estado de Querétaro por primera vez el tema de las mujeres desaparecidas incluso se empezó a ligar a las desapariciones con otras problemáticas y otros delitos como la trata de personas los feminicidios y se hicieron dos eventos un evento con tintes académicos del que participé en la facultad de filosofía que se llamó vivas nos queremos vivas se las llevaron vivas nos queremos y otro evento que fue más desde el movimiento feminista que era una campaña de prevención de desaparición para niñas y mujeres que se llamó juntas nos cuidamos previniendo la desaparición de niñas y mujeres para ambos eventos se recibieron amenazas por parte del secretario de gobierno en ese momento un día antes de los eventos compañeras mías recibieron llamadas telefónicas del secretario de gobierno pidiendo que no se llevaran a cabo los eventos para que no se crea se generara paranoia en la población ese fue el argumento pese a esta llamada de atención se llevaron a cabo ambos eventos sin embargo esto mermó mucho al movimiento social incluso esta primera incursión de la academia para retomar estos temas fue el único evento en ese momento que se llevó a cabo por parte de la facultad de filosofía y por un tema de seguridad se decidió no continuar sin embargo a mí me llamaba la atención que no existieran datos certeros sobre cuántas personas había desaparecidas en el estado cuántos hombres cuántas niñas cuántas mujeres adultas y comienzo con la elaboración de una base de datos de personas desaparecidas en el estado de Querétaro incorporando metodología que aprendí en la antropología metodología cuantitativa y metodología cualitativa comienzo a elaborar esta base de datos y documento que en 2013 desaparecieron 143 personas en el estado en 2014 177 en 2015 407 personas desaparecidas en 2016 629 personas desaparecidas y en 2017 861 personas desaparecidas frente a estos datos que comencé a recuperar a partir de una revisión a la página oficial de la propia fiscalía del estado comencé a elaborar solicitudes de acceso a la información pública a diferentes instancias para de alguna manera ir comparando datos las solicitudes me fueron negadas ya para ese momento el contexto bajo el que yo empiezo a hacer este este proceso de documentación era hostil comencé a ser vigilada en un inicio seguida había hombres que se metían a mis clases me seguían hasta mi domicilio y trataban de intimidarme tomándome fotografías y en 2014 recibo la respuesta de una solicitud de acceso a la información pública en donde el gobierno del estado me me responde que del 2009 al 2013 fueron reportadas como desaparecidas en el estado de Querétaro 1270 mujeres es decir más de las que había yo contabilizado hasta ese momento en su mayoría eran menores de 17 años el 60% correspondían a menores de 17 años y en algunos de los casos solamente se habían iniciado una hoja de hechos una constancia de hechos y no una carpeta de investigación que obligara a las autoridades a investigar dicha dicha desaparición en ese momento concurso para iniciar un proyecto universitario que tenía como finalidad formar a estudiantes universitarios de todas las facultades en temas de prevención de desaparición y trata de personas me fue aprobado el proyecto con fondos de la propia Universidad Autónoma de Querétaro y fondos CONACYT y inicio el proyecto formando un total de 60 estudiantes como promotores en prevención de desaparición y trata y al inicio de este proyecto y al inicio de este proyecto comienzo a recibir citatorios por parte del gobierno del estado llamadas intimidatorias y en esta situación en estas citas o citatorios de parte del gobierno del estado acudo por consejo de la propia universidad como mecanismo también de protección para saber qué está pasando y bueno me cita un área del gobierno del estado que se llama observatorio ciudadano de seguridad que bueno de ciudadano no tenía nada era una institución pública en su mayoría conformada por policías o elementos policíacos me citan a deshora es decir en un momento en el que ya no había nadie en las oficinas solamente el director cuando acudo a esta cita estaba el director estaba el el representante legal de la institución y comienzan a intimidarme pidiéndome que no llevara a cabo el el proyecto universitario incluso ya me tenían elaborado un documento en donde yo me me desistía de este proyecto y que ellos me pedían entregar a la universidad incluso me ofrecían asesoría legal para si yo tenía problemas con CONACYT por el tema de los fondos económicos a lo cual me negué a la negativa ellos siguen con intimidaciones incluso diciéndome que si yo continuaba yo ya sabía qué estaba pasando con mujeres que se dedicaban a eso que me preparara para que me violaran 20 policías que pensara en mi mamá que pensara qué iba a hacer el día que a mi madre le llegara un dedo mío o el día que no llegara a casa ante esta situación hablo con la universidad la universidad me da el respaldo y la universidad me dice no te preocupes si tú quieres seguir con el proyecto continúa y tienes todo el respaldo universitario y si no lo vamos a entender por temas de seguridad decido continuar con el proyecto decido continuar con la documentación con las bases de datos y bueno esta situación sigue hubieron logros al final esta documentación esta investigación tuvo o comentó también algunas iniciativas de ley que ahora fueron aprobadas la ley para atender la desaparición a mano de particulares en el estado de Querétaro cabe señalar que si no se que si una persona desaparecía y no se tenían indicios de que quien había desaparecido esa persona fuera un servidor público no era un delito no había un delito que perseguir entonces si estas desapariciones estaban vinculadas a particulares entre los que se pueden encontrar integrantes del crimen organizado no había una ley que obligara a las autoridades mexicanas a investigar entonces bueno a partir de esta investigación a partir de estos datos también se generan iniciativas de ley que fueron aprobadas y bueno comienzo sigo con el proyecto se comienzan a acercar familiares de personas desaparecidas para pedir apoyo y comienzo a dar asesoría y acompañamiento a familiares que buscaban a sus desaparecidos y comienzo a documentar nuevamente retomando la metodología que me brinda la antropología social para documentar los delitos que estaban vinculados a la desaparición y posibles violaciones a derechos humanos cometidas por funcionarios públicos e instituciones públicas desde el momento de desaparición la investigación la búsqueda y la posible localización de la persona esto trajo consecuencias sobre mi persona y esta labor que yo continuo hasta la fecha pues la he hecho bajo un contexto en el que hasta el 2014 no tenía apoyo de mi facultad en 2014 viene un cambio incluso me parece de contexto y de toma de conciencia universitaria con la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa que fue un caso emblemático para México y que la universidad o todas las universidades a nivel a nivel nacional tuvieron tuvieron mucha participación del movimiento estudiantil y sobre todo de un movimiento estudiantil vinculado o exigiendo justicia por los desaparecidos entonces en ese momento la facultad comienza a apoyarme y sigo recibiendo apoyo y respaldo completo por parte de la de la de la rectoría específicamente y de la universidad y de otras facultades sin embargo las citas o los citatorios de las instituciones públicas continuaron los seguimientos las amenazas intentos de secuestro tuve tres intentos de secuestro campañas de difamación constantes en medios de comunicación iniciadas por parte de las de las propias autoridades en donde me acusaban las autoridades de querer crear paranoia en la en la población de frustrar investigaciones incluso imponer como entredicho que yo era una defensora de derechos humanos real y bueno toda esta situación trajo como consecuencia que yo tuviera que acceder a un mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas que existe en México y comenzar a tener el acompañamiento de escoltas las 24 horas del día en 2014 sin embargo pues esta medida que yo era una medida fuerte de seguridad para mí seguir recibiendo ataques constantes allanamientos ataques incluso al auto que se me había asignado para mi protección lo cual trae como consecuencia que en 2017 me tuviera que desplazar del estado de Querétaro situación que sigue que sigue en la actualidad me desplazo internamente recibo ataques en el nuevo lugar donde yo me refugiaba y en 2018 me tengo que desplazar con apoyo de Amnistia Internacional España bajo el programa de protección que cuentan para personas defensoras de derechos humanos en situación de riesgo y fue acogida por el gobierno español a través de Amnistia Internacional España un programa que agradezco y una atención y un respaldo de parte de todos los activistas de Amnistia Internacional que me ayudó a salvar mi vida a resguardarme y a repararme también por todo este desgaste que trajo consigo no solamente la labor de defensa de derechos humanos la investigación académica sino vivir en un contexto como México que es hostil para cualquier persona que intente hacer algo y bueno a partir de esto y quisiera ya ir cerrando hice un par de punteos de las cosas aprendidas de los retos que enfrenté que ya nombré algunos y de los avances que también encuentro el primer reto me parece y lo comentaba el ponente anterior Jesús es la falta de mecanismos a nivel local en México mecanismos de seguridad y protección para académicos y científicos la falta de información sobre la situación de riesgo muchas científicas científicos en México carecen de información y muchas veces dado el contexto hostil en el país se normalizan acciones que son violentas y que son violatorias de derechos humanos faltan análisis de riesgo y planes de protección para científicas y científicos que están trabajando en zonas de riesgo y que están de alguna manera investigando situaciones que pueden involucrar o que pueden poner en riesgo algunos intereses políticos o económicos en el país falta apoyo de algunas instituciones científicas para situaciones de riesgo falta formación para atender el desgaste psicoemocional es decir muchas veces se normaliza que quienes atendemos este tipo de casos bueno ya trae consigo un desgaste emocional sin embargo algo que he aprendido en este proceso es que las y los científicos también tenemos que tener este tipo de acompañamiento por salud mental para poder seguir generando o produciendo material académico pero también para no desgastarnos en el proceso los avances me parece que hay una mayor participación científica y un mayor vínculo en México de la parte científica con las problemáticas sociales que en algún momento me parece que estuvo desarticulada sobre todo por un tema del riesgo que implicaba y bueno un mayor número de organizaciones académicas o científicas que están vinculadas también a los movimientos sociales un ejemplo es el foro latinoamericano de antropología del derecho al que formo parte y que tiene un área también de acompañamiento a familias en búsqueda de sus desaparecidos entonces bueno por mi parte sería todo agradezco mucho el espacio y bueno queda al pendiente de sus comentarios de sus preguntas muchísimas gracias Aleida no sé dónde estás ni te lo voy a preguntar pero te mandamos un abrazo enorme muchas gracias bueno tenemos preguntas para ti pero las vamos a dejar para el final os voy a presentar a continuación a la tercera de nuestras ponentes que es Cecilia Deniz Cecilia es la actual coordinadora del equipo Empresas y Derechos Humanos de Amnistía Internacional antes de desempeñar este cargo fue presidenta de Amnistía Internacional Madrid y responsable de las relaciones institucionales de esta entidad buscando información sobre ella para preparar esta presentación he descubierto que es además escritora pero hoy está con nosotros no para hablarnos de sus novelas sino de cómo la ciencia se pone o debería ponerse al servicio de los derechos humanos centrándose en un ejemplo en el que llevamos inmersos casi dos años la pandemia de COVID-19 bienvenida Cecilia y cuando quieras adelante hola muchas gracias Cristina gracias a la fundación de la Universidad Complutense por la invitación bueno desde Amnistía Internacional nos pareció que el tema en el que estamos tenemos ahora muy muy implicadas trabajando que es la problemática de la distribución de las vacunas era un tema que justamente trata de la relación de la ciencia o la utilización de la ciencia y el cometer violaciones de derechos humanos a través de aquellos que tienen que implementar los avances que la ciencia permite en este caso concreto el caso de la pandemia pues realmente provocó que se hablara muchísimo de ciencia es decir nunca hubo tantos científicos hablando en los medios y todos y todas pues hacíamos comentarios con cosas como virus atenuado o ARN mensajero o cosas que bueno que no pensábamos que íbamos a hablar tanto de este tipo de cuestiones y yo creo que además se creó como una conciencia colectiva de la importancia de la ciencia cuando realmente tenemos un problema muy serio como el problema de esta pandemia y entonces realmente se crearon grandes expectativas al respecto las vacunas iban a ser la solución se habló mucho de la rapidez con que se iban a poder implementar vacunas bien porque bueno había trabajos previos un poco que favorecían esos desarrollos y bueno luego porque también hubo mucho apoyo tanto de los poderes públicos hubo financiación y hubo incluso países precisamente los de ingresos más altos que inmediatamente compraron previamente la producción para ya asegurarse asegurarse que tenían digamos una distribución importante de esas vacunas para su población entonces bueno pues inmediatamente surgió la preocupación de que no se cometiera una gravísima violación de derechos humanos con digamos una distribución muy desigual de estas vacunas ¿no? es decir precisamente lo que se trataba era de poder tener una herramienta como las vacunas absolutamente asequibles para toda la población de todo el mundo y que hubiera suficiente disponibilidad de vacunas es decir que la producción realmente alcanzara para llegar a la mayor cantidad de población y esto pues no no se produjo pero bueno antes de explicar lo que pasó quiero comentar que se crearon una serie de mecanismos para que lo creó la Organización Mundial de la Salud para garantizar esa distribución equitativa ¿no? por ejemplo el mecanismo COVAX por el cual compraban las vacunas y las distribuían en función de las necesidades que pudieran tener los distintos países y de sus niveles de ingresos o otro mecanismo que crea la ONS es una acción mancomunada para la transferencia tecnológica es decir un lugar donde aquellos laboratorios que habían creado las vacunas hicieran partícipe a otros laboratorios de la tecnología y de la información necesaria para que se pudieran pudieran producir muchísimas más más vacunas ampliando los centros de producción ¿no? y también por ejemplo hubo acciones por ejemplo Amnistía Internacional con otras organizaciones se crearon la alianza para las vacunaciones para que las vacunas lleguen al pueblo es decir que hubo una serie de movimientos e incluso también se pidió que se digamos se bajaran las restricciones respecto a la propiedad intelectual ¿no? es decir en la Organización Mundial de Comercio tiene una serie de normas que protegen la creación individual a través de la propiedad intelectual que eso en muchas ocasiones está muy bien pero que incluso en el año 2001 en Doha ya se habló de que podía haber situaciones especiales de emergencia especialmente vinculadas con medicamentos ya tuvieron visión ¿no? en ese momento por los cuales en un límite determinado de tiempo podían flexibilizarse estos criterios de propiedad industrial ¿no? entonces esto también se ha solicitado activamente por parte de varios países que se aplicara para el caso de esta pandemia ¿eh? porque estamos hablando del derecho a la salud y del derecho a la vida de muchos millones de personas y bueno la realidad lo que ocurrió y esto está digamos analizado en un informe que saca en el mes de septiembre Amnistía Internacional que se llama se llama justamente la dosis de la desigualdad o algo por el estilo y en el que se analizan los principales laboratorios Pfizer BioNTech que sabéis que van en alianza Moderna AstraZeneca y Johnson & Johnson bueno su división médica que es Janssen también Novavax aunque Novavax es un laboratorio que todavía su vacuna no está aprobada por la agencia europea del medicamento aunque se supone que se va a aprobar dentro de poco pero tiene como otro mecanismo de actuación que hace que bueno que se la esté todavía analizando no se incluye en ese informe las empresas china y rusa simplemente por el hecho de que no hay transparencia de la información suficiente como para poder realizar ese análisis bueno pues la conclusión la conclusión lo que se demuestra en el informe es como especialmente en el caso de Moderna y de Pfizer BioNTech más del 80% de su producción ha ido a parar a los países ricos es decir a los países de ingresos altos en el caso del mecanismo COVAX que quería lograr 2.000 millones de vacunas para repartir en países de ingresos bajos o medio bajos en el mes de septiembre no llegaban a los 250 millones de vacunas en el caso de AstraZeneca pues AstraZeneca solo vendió a los países más ricos un 34% de sus existencias y además tanto AstraZeneca como en el caso de Janssen el precio es bastante más económico que el precio que tienen la vacuna Pfizer y BioNTech o la vacuna de Moderna pero en ningún caso ninguna de estos laboratorios ha permitido realizar una transferencia tecnológica incluso ha habido una empresa canadiense que podía producir la vacuna Janssen y cubrir con esa producción las necesidades de un país en concreto que era Bolivia y Janssen se negó a hacer esa transferencia tecnológica a esta empresa cuando hablamos de precios en cualquier caso tampoco sabemos si el menor precio de AstraZeneca o de la vacuna de Janssen es un precio justo o el caso o tampoco el caso de la más cara ¿no? porque no no existe absolutamente ninguna información sobre cuáles han sido los costes cuáles son los criterios para fijar los precios pero lo que sí hemos sabido es el beneficio que han obtenido estas empresas en el caso concreto de Pfizer dio a conocer hace pocos días que durante este año va a ganar 36 mil millones de dólares es decir que evidentemente estas empresas pueden disponer de una cantidad de vacunas ofrecerlas a a a a los países de ingresos bajos y medios bajos a al precio de coste sin que por eso se vean afectados sus beneficios además hay que tener en cuenta una cuestión que es que normalmente cuando se habla de los medicamentos y el precio de los medicamentos los laboratorios argumentan que ellos corren muchísimos riesgos tienen que hacer una inversión muy alta durante mucho tiempo porque hay que bueno pues hacer toda una una aplicación de investigación y luego mucha aplicación práctica con controles con control de grupo de control grupo placebo para ver los resultados y que todo esto es muy caro pero claro que precisamente en este caso lo que comentaba al principio recibieron una ayuda pública en muchos casos como BioNTech por ejemplo del gobierno alemán y además tuvieron asegurado su la venta de toda su producción y además una producción millonaria para toda la población con doble dosis o incluso ahora que se está hablando de tercera dosis por lo tanto no se aplicaría en este caso esa cuestión aunque los laboratorios lo que dicen es que ellos se han autofinanciado entonces bueno esa falta de transparencia de cómo se han realizado los contratos cuáles son las condiciones si hay o no flexibilidad por ejemplo para que los estados puedan dar a otros gobiernos que tienen menos posibilidades económicas sus excedentes en algunos casos en los contratos se fijan penalizaciones para que los estados que tienen excedente no realizan ese tipo de actuación entonces bueno se han negado por supuesto a suavizar o flexibilizar el criterio de propiedad intelectual en esto también ha entrado AstraZeneca a pesar de que su precio y su actitud digamos podría parecer más más favorable ¿no? entonces bueno pues aquí nos estamos encontrando con empresas que además cuando nos vamos a su a su responsabilidad social corporativa precisamente especialmente Pfizer BioNTech y también Moderna hacen alusión a que seguían y AstraZeneca perdón que seguían por los principios rectores de empresas y derechos humanos de Naciones Unidas es decir explico brevemente a qué se refiere esto ¿no? en el año 2011 el relator de Naciones Unidas John Raggi que falleció recientemente hizo un trabajo encargado por Naciones Unidas desarrollando un marco normativo para las empresas un marco que es voluntario digamos es un marco deseable para que las empresas se guíen por esto las empresas y los gobiernos en el caso concreto de las empresas básicamente lo que lo que se plantea es que es muy importante que las empresas detecten posibles vulneraciones de derechos humanos que pueden ocurrir por su intervención por su propia actividad propia y de toda su cadena de valor o cadena de suministro y que además de hacer esa identificación de cuáles son los posibles riesgos que se pueden producir por su actividad determinen cómo lo van a prevenir esto se llama diligencia de vida o sea deber de diligencia y en el caso de que esas vulneraciones de derechos humanos se cometieran a pesar de haber tomado las medidas previas necesarias tienen que garantizar dar un adecuado remedio a las víctimas este es un principio que estas empresas dicen respetar claramente modernas la empresa que no dice nada no ponen nada en su responsabilidad corporativa pero lo que demuestra esto es que pueden ponerlo que da igual porque luego en su actuación en concreto pueden actuar completamente en contra de estos principios entonces lo que se viene analizando es como los mecanismos voluntarios son mecanismos absolutamente insuficientes incluso aquí en España de todas las empresas del IBEX 35 solo 13 de esas empresas identifican posibles riesgos para los derechos humanos a partir de la actividad que realizan en el resto no se menciona el tema por lo tanto la tendencia que se está siguiendo ahora mismo es la de establecer leyes normas muy concretas que obliguen a las empresas a respetar los derechos humanos y a realizar estas acciones que decíamos la de deber de diligencia la de prevenir y la de dar el remedio necesario llegado el caso entonces bueno pues en el caso a nivel de Naciones Unidas se está trabajando en esa línea hay una serie de países que están implicados en un tratado vinculante para empresas y derechos humanos para la responsabilidad social de las empresas que en este momento va por el tercer borrador que se está discutiendo a nivel de la Unión Europea también se está elaborando una directiva para la responsabilidad social de las empresas que en este momento ya pasó por el filtro del comité jurídico y está en la Comisión Europea para que se desarrolle y también hay varios países que están desarrollando legislación en este sentido como Francia como Noruega como Alemania y aquí en España se ha formado una plataforma para las empresas responsables que están integradas por 12 asociaciones que representan a más de 500 entidades que han desarrollado una serie de digamos unos principios normativos para que en España tengamos una ley de diligencia de vida que obligue a las empresas a respetar los derechos humanos a partir de todo este análisis en Amnistía Internacional en lo que se refiere volviendo al tema perdón por la por la pequeña digerición en cuanto a la diligencia de vida que creemos que es importante tenerlo en cuenta pero volviendo al tema de los laboratorios y de las vacunas que aquí nos 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 ocupa en el momento en que vemos esa situación Amnistía Internacional lanza un reto que es en septiembre que faltaban faltaban en ese momento 100 días para llegar a final de año pues se retaba a los laboratorios a que destinaran 2.000 millones de dosis para los países de ingresos bajos y medio bajos bueno han pasado 50 días desde ese momento y realmente no no ha habido demasiados resultados en este momento se considera que hay vacunada con doble dosis un 50% de la población mundial se calcula que se ponen unos 28 millones de dosis diarias y hay en los países de ingresos bajos y medios bajos solo están vacunados con las dos dosis un 4% de la población esto bueno pues evidentemente es una violación flagrante de los derechos humanos de estos países en amnistía internacional envió cartas y mensajes a los distintos laboratorios Pfizer respondió diciendo que ellos habían destinado mil millones de dosis a los países de ingresos bajos y medios entonces bueno pues eso luego ellos mismos reconocen que a los realmente de ingresos bajos solo fueron 15 millones de dosis ¿por qué dicen esto los de Pfizer? no es que mientan totalmente lo que han hecho es incluir en el mismo grupo a los países de ingresos bajos medios bajos y medios altos entonces sí ha habido han vendido una cantidad de dosis importantes a algunos países que no se consideran países de ingresos medios bajos como Malasia como México o como Tailandia otra argumentación de Pfizer es que decir que hay una cantidad de dosis que llegan a los países de ingresos altos no quiere decir que no haya también población muy carenciada que se aproveche de esto es decir que en todos estos países hay población que están por debajo del umbral de la pobreza y que también se han visto favorecidos al tener tan altos niveles de vacunación en estos países pues nosotros pensamos que bueno son todas excusas que está poniendo Pfizer para no cumplir con sus obligaciones y por eso seguimos insistiendo y tenemos abierta en nuestra página una ciberacción presionando para para que se cumpla que por lo menos el 50% de su producción se tramite a través del mecanismo COVAX de aquí a final del año la organización Mundial de la Salud tenía como objetivo a finales del año llegar a una vacunación del 40% de la población de estos países de ingresos bajos y medio bajos no dejan de insistirnos en la Organización Mundial de la Salud que de esta pandemia o salimos todos juntos o no vamos a salir nunca porque se van a desarrollar nuevas variantes que de alguna manera nos van a llegar pero es increíble como estas cuestiones caen absolutamente en saco roto y como pues lo más importante en este momento para estas empresas es obtener un enorme beneficio económico aquí desde Amnistía Internacional también cuestionamos el papel que han tenido los gobiernos es decir que los gobiernos son los que tienen que preocuparse porque realmente se cumplan estos principios y que no haya violación de derechos humanos y tendrían que digamos de alguna manera tratar de que se produzca esta flexibilidad en cuanto a poder dar sus excedentes a terceros países a que se apliquen estos principios de Doha respecto a la propiedad intelectual y no es posible que las empresas esas empresas tan poderosas actualmente tengan muchísimo más poder que los que tienen los gobiernos es decir que puedan que puedan determinar sus propias reglas de juego sino que ahí los gobiernos también tienen una gran responsabilidad creemos que es un tema muy importante y que pone en un primer plano como un avance científico como el que ha habido pudiendo lograr estas vacunas en un periodo de tiempo tan corto incluso dos de las vacunas con un mecanismo muy novedoso que incluso desde la Organización Mundial de la Salud se creó en Sudáfrica un centro especializado para transferencia tecnológica para este sistema de ARN mensajero es increíble como una vez que se ha hecho un desarrollo científico la ciencia ha respondido a un desafío tan importante como beneficios empresariales pueden hacer que todo esto no se aproveche para que realmente se salvaguarde el derecho a la vida y el derecho a la salud de muchos millones de personas cada 100 millones de vacunas se salvan entre 100 y 200 mil vidas es decir que si llegáramos al millón 200 mil personas a las perdón a las 1200 millones de personas que quiere llegar la OMS a finales del 2021 salvaríamos dos millones de vidas es decir yo creo que es muy importante dar cifras para que realmente se pueda ver la grave magnitud que tiene este tema en cuanto a violación de derechos humanos bueno pues esto es todo lo que les quería contar y cualquier pregunta estoy a vuestra disposición muchas gracias muchas gracias a ti Cecilia ha sido una charla interesantísima también también se me van poniendo los pelos de punta con cada una de las intervenciones y esta no ha sido una excepción bueno vamos a presentar a continuación al último de nuestros ponentes de hoy y aprovecho para recordaros que cuando acabe su intervención abriremos el debate con las preguntas que estáis dejando en la ventana de preguntas y respuestas vamos a dar la bienvenida ahora a José María Carrascosa catedrático de bioquímica y biología molecular de la Universidad Autónoma de Madrid José María es doctor en ciencias químicas y ha desarrollado el grueso de su carrera profesional en la UAM concretamente en la facultad de ciencias de la que fue vicedecano de profesorado primero y decano hasta este mismo año es además miembro del comité de ética de experimentación animal de la Autónoma de Madrid y de IMDEA alimentos en lo que se refiere a la defensa de los derechos humanos es miembro del Instituto de MOSPAZ Instituto de Derechos Humanos Democracia y Cultura de Paz de la Universidad Autónoma de Madrid bienvenido José María y adelante cuando quieres pues muchas gracias lo primero que quiero hacer desde luego es agradecer a los organizadores de esta mesa redonda el hecho de haberme invitado a participar en ella a ti Cristina al decano a la fundación a todos los que habéis tenido algo que ver en esta organización la verdad es que yo también estoy muy interesado y entusiasmado también un poco con los pelos de punta por las intervenciones que he estado escuchando quizá la mía tenga menos que ver con tanta emotividad y sea un poco más más neutra o más técnica bien el tema que yo quería tratar es el de la ciencia como derecho humano se ha hablado aquí varias veces del papel de la ciencia en la defensa de los derechos humanos incluso en alguna de las preguntas que he visto por ahí se ha comentado si la ciencia no era un derecho humano bueno lo curioso es que la ciencia sí es un derecho humano la ciencia está considerada como un derecho humano desde la primera declaración universal de derechos humanos en el 1948 esto es un hecho que la mayor parte de los científicos desconoce y solo recientemente se ha empezado a hablar de ello pero como bien comenta el profesor Miquel Mancisidor que es un profesor de la Universidad de Deusto relator del Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales de Naciones Humanas para la observación general número 25 sobre ciencia y derechos sociales económicos y culturales pues eso este derecho no solo estaba presente ya en la declaración universal del año 48 sino que se incorporó también en el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales de 1966 así como las declaraciones no tienen una vinculación legal sin embargo los pactos internacionales sí tienen una vinculación legal y obligan a los estados firmantes a incluir en su legislación elementos del pacto el problema es que muchas veces estos pactos hay que interpretarlos o sea cómo se traduciría a nivel normativo ese pacto y eso es precisamente lo que ha hecho el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales con esta observación general número 25 y también con otra anterior número 17 que se elaboró antes tanto la declaración de derechos humanos como este pacto incluyen dos elementos básicos en relación con el derecho a la ciencia el primero es el de la participación en el desarrollo científico y esto es muy importante por cosas que se han comentado los beneficios de las aplicaciones de la ciencia y la segunda parte se refiere a la protección de los intereses morales y materiales que se deriven de la producción científica algo que también ha salido aquí y que más o menos se ha comentado de acuerdo el pacto además incide en que los estados contraen obligaciones ¿obligaciones para qué? pues para promover el progreso científico y su difusión garantizar la libertad de investigación y la cooperación internacional en cuestiones cientos bien esto he dicho que es del año 66 sin embargo volvió a quedar un poco en el cajón del olvido y el siglo XXI de la mano de la UNESCO pues ha traído un redescubrimiento del derecho a la ciencia así por ejemplo en el año 2012 la relatora especial de la ONU Farida Shahid presentó un informe ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre el significado y la aplicación de lo que sería el derecho a la ciencia y dicho informe identifica cuatro aspectos fundamentales que deberían incluir su contenido normal el primero es el acceso de todas las personas sin discriminación a los beneficios de la ciencia y sus aplicaciones y entre estos beneficios no solamente están los medicamentos las semillas etcétera sino que también está el conocimiento científico el segundo punto se refiere a las oportunidades para todos de contribuir a la tarea científica y la libertad imprescindible para la investigación científica el tercer punto hacía referencia a la participación de los individuos y las comunidades en la toma de decisiones relativas a la ciencia y el derecho a la información esto también es muy importante porque siempre estamos digamos enfangados en ese debate de si las decisiones tienen que ser evidence based exclusivamente en base a la evidencia científica o si la sociedad tiene también algo que decir y el comentario como digo de la relatora especial decía claramente que los individuos de las comunidades deben también participar en la toma de decisiones que se relacionen con la ciencia y finalmente hay un cuarto punto de obligaciones de los estados que sería la promoción de un entorno que favorezca la conservación el desarrollo y la difusión de la ciencia y la tecnología y todos estos aspectos los cuatro han sido fundamentales en la redacción por parte de Miquel Mancisidor que mencionaba antes la observación general número 25 que por cierto ha sido aprobada en el pasado año 2020 y que ya está en vigor y esta observación general el comité aplica el concepto de ciencia no solamente a lo que consideramos siempre ciencias naturales sino que también lo aplica a las ciencias sociales mientras que señala que cualquier derecho relativo a los ámbitos humanísticos se enmarcarían en lo que es la protección de derechos artísticos y culturales pero por cierto el conocimiento indígena y otro conocimiento empírico no contrastado mediante el método científico también tendría protección pero no bajo el paraguas de ciencia sino bajo el paraguas de derecho cultural yo quería resaltar que en este informe de Farida Sahir del Consejo de Derechos Humanos no se habla nada del tema de la protección de los intereses morales y materiales que se deriven de la producción científica y esto es así porque este planteamiento que estaba en la declaración original y en el pacto del que he hablado pues introduce una enorme tensión ya que es difícil a veces compaginar los distintos derechos que están incluidos dentro de este pacto sobre derechos económicos sociales y culturales de hecho este comité dedicado a los derechos económicos sociales y culturales ya dedicó en el año 2005 un comentario general a este tema es la observación general número 17 que pretendió clarificar el significado del mismo de lo que son los intereses morales y materiales entonces en esta observación y esto es bastante interesante se establece claramente que no debe confundirse un derecho como el que contempla el pacto internacional y la declaración universal de derechos humanos con los derechos que están reconocidos en los sistemas legales de propiedad intelectual mientras que el derecho es inherente a las personas los derechos reconocidos en la propiedad intelectual son sin embargo susceptibles de transacción se pueden vender tienen duración limitada etcétera lo que deja claro que no se está hablando de lo mismo no se está hablando en los derechos humanos del derecho a la protección de la propiedad intelectual cuando se menciona esto de los intereses morales y materiales la observación general estipulaba a su vez con claridad el derecho humano protege la vinculación entre autores y sus creaciones o entre pueblos y comunidades y su patrimonio cultural colectivo así como intereses materiales básicos necesarios para que contribuyan como mínimo a un nivel de vida adecuado de los inventores mientras que los regímenes de propiedad intelectual lo que están protegiendo son los intereses de las inversiones comerciales y empresariales algo que por cierto no estaba ni mucho menos en el espíritu originario de la otorgación de patentes las patentes en origen eran consideradas como una herramienta para incentivar y proteger a los inventores en consecuencia al progreso pero en ningún caso eran una herramienta para proteger a los inversores que es realmente para lo que sirven en estos momentos bien los derechos humanos por supuesto conciernen a los estados firmantes de los pactos internacionales esto implica que estos estados deben legislar de modo que se garanticen todos y cada uno de los derechos estableciendo limitaciones cuando el respeto a uno de ellos puede conculcar conculcar otros esto es precisamente lo que ocurre cuando asumimos la legislación internacional sobre propiedad intelectual como norma para cumplir con el respeto de los intereses morales y materiales de las producciones científicas ya que eso es difícilmente compatible en muchos casos con garantizar el disfrute de los beneficios derivados de la ciencia y sus aplicaciones cuando estos están sometidos a patente de acuerdo todos nos acordamos por ejemplo del caso del Sobaldi este medicamento que servía para el tratamiento de la hepatitis C si no recuerdo mal cuyo precio estaba fuera de todo lo razonable incluso para sistemas de salud maduros como el español entonces poner la carga del cumplimiento de los derechos en los estados cuando al mismo tiempo se obliga al respeto de los acuerdos de propiedad intelectual pues realmente hace bastante incompatible que los estados puedan realmente cumplir con todo lo que marcaría este derecho humano a la ciencia y a beneficiarse de los beneficios de la misma y lo hablo incluso de un estado como el español que tiene un presupuesto razonable porque no digamos ya con los países de bajos ingresos donde probablemente el coste de estos tratamientos supera incluso el presupuesto nacional o sea sería inabordable pero bueno aclarado ya todo este tema y la distinción entre lo que es la propiedad intelectual y lo que es la protección de los derechos morales y materiales voy a seguir con los otros componentes que indicaba Farid Asahid en el Consejo de Derechos Humanos como digo volviendo a este informe varios de los aspectos que allí se señalaban y que han sido posteriormente desarrollados en la observación general número 25 podría decirse que en mayor o menor medida están contemplados en las leyes de muchos países o al menos de los países desarrollados o con recursos para cumplir por ejemplo una de las obligaciones sería la promoción de un entorno que favorezca la conservación el desarrollo y la difusión de la ciencia y la tecnología esto en cierto modo si nos fijamos en España por ejemplo pues se recoge a través de programas educativos que incluyan la ciencia y esto prácticamente existe en todos los niveles de educación el fomento de la investigación científica los planes nacionales de investigación dedicación expresa de presupuestos específicos los programas de cultura científica por ejemplo la semana de la ciencia anoche de los investigadores etcétera etcétera otro de los aspectos que recoge este informe del Consejo de Derechos Humanos sería la participación de las personas en el desarrollo de la ciencia y esto está cada vez más contemplado a partir de o sea o a través de los programas de ciencia ciudadana una actividad claramente en alza y que cuenta ya con normativas específicas en muchos casos aquí mismo en Madrid existen convocatorias para este tipo de proyectos de ciencia ciudadana la creación de laboratorios ciudadanos etcétera la cooperación entre ciudadanos que se unen para hacer ciencia y entidades de investigación y hay varios proyectos ya que se están fomentando y que digamos irían en el sentido de satisfacer los requisitos del derecho humano a la ciencia en lo concerniente al acceso de todas las personas sin discriminación la observación general número 25 reconoce en sus primeros párrafos que junto a los beneficios de la ciencia existen también los riesgos de su desarrollo y que la distribución de ambos no es en el mundo ni mucho menos equitativa resulta de gran interés la interpretación que realiza esta observación general que asocia el progreso científico con el bienestar de la humanidad de lo que se deduce que la actividad científica debería orientarse siempre a favorecer la paz los derechos humanos frente a otros usos y que las aplicaciones de la ciencia deben estar en línea con los intereses y preocupaciones sociales esta manifestación de las Naciones Unidas y de esta observación número 25 que vengo mencionando pues entronca en realidad con la tradicional preocupación de la ciencia porque su actividad tenga carácter ético y responsable tradición que bueno se remonta a muchos años atrás yo he recogido aquí algunos de los casos como por ejemplo la celebración en el año 1957 de la primera de las UGWASH Conference sobre ciencia y problemas mundiales conferencias que se siguen desarrollando en la actualidad por ejemplo la fundación de la Union of Concerns Scientists o el comité este de Concerns Scientists que ha mencionado antes Miguel Ángel Ramos son también asociaciones que están preocupadas por o bien porque la ciencia se utilice conforme a los derechos humanos o porque no se violen derechos humanos de la actividad científica pero siempre ha habido esta preocupación otros ejemplos que podemos encontrarnos pues son todas estas conferencias bien conocidas de autorregulación de la comunidad científica quizá una de las más famosas es la de Asilomar en California donde los principales investigadores en ingeniería genética del momento se reunieron para ver vamos a ver qué es lo que podemos o lo que debemos hacer y qué es lo que no debemos hacer en ningún caso porque estamos ante una herramienta muy potente y un ejemplo mucho más reciente puede ser por ejemplo las cumbres sobre la edición del genoma humano la primera de ellas creo que tuvo lugar en Washington la segunda en Hong Kong que fue cuando se destapó el caso del investigador chino que había editado los embriones de las dos gemelas que nacieron posteriormente me perdón mellizas que nacieron posteriormente bueno este tipo de conferencias de autorregulación también han sido una tradición siempre dentro de la ciencia yo con esto no quiero decir que la comunidad científica siempre haya sido responsable y siempre haya estado orientada con los derechos humanos había una pregunta en el chat diciendo que si se puede estar en contra de los derechos humanos bueno yo tendría alguna observación por ejemplo sobre sobre esta última famosa reunión que hubo en un rancho de Palo Alto en el que estaba Jeff Bezos y algún otro millonario y de donde salió por ejemplo la idea de generar los los alto labs para estudiar como gran problema mundial y en el que invertir una gran cantidad de dinero como no morirse por ejemplo bueno tengo mis dudas de que esto realmente esté alineado con los derechos humanos y no sea una cuestión casi casi de vergüenza pero en general la ciencia siempre ha tenido la idea de su responsabilidad y en ese sentido creo que es algo bastante interesante que el comentario general número 25 haya avalado que el progreso científico tiene que ver necesariamente con el bienestar de la humanidad otro de los capítulos que no quiero dejar de mencionar es el relativo a la libertad de investigación y sus límites la libertad de investigación es ese típico mantra desde la comunidad científica y de hecho los derechos humanos avalan la libertad imprescindible para la investigación científica pero la observación general número 25 dedica también una serie de observaciones a los límites que esta investigación científica puede tener y en qué circunstancias pueden ser aplicados y entre las limitaciones se encuentran las relacionadas con investigaciones que entrañen riesgo y también aquellas que deben tener en consideración cuestiones éticas relacionadas con la participación de seres humanos como sujetos de investigación algo que desde la ética científica siempre ha estado contemplado bueno siempre desde hace unos cuantos años ha estado contemplado el famoso consentimiento informado para participar en estas cuestiones el comentario general o la observación general hace hincapié en esto y lo convierte en objeto de normatividad en realidad ya está incluido en los ordenamientos legales al menos de muchos países otra cuestión interesante de la observación general número 25 es que avala también el uso del principio de precaución como un elemento limitador de la libertad de investigación ante la posibilidad de daños inaceptables el daño inaceptable se define como el que se pueda infligir a seres humanos o al medio ambiente que sea claramente una amenaza contra la salud o la vida humana que sea grave y efectivamente irreversible que pueda ser injusto para las generaciones presentes o futuras y que sea impuesto sin tener debidamente en cuenta los derechos humanos de los afectados entonces este principio de precaución en esta observación general lo que avala es que se desarrollen evaluaciones de los impactos tecnológicos de cualquier desarrollo evaluaciones sobre los derechos humanos y estos instrumentos ayudarían por supuesto a determinar los posibles riesgos en las primeras etapas del proceso y el uso de aplicaciones científicas el problema es que en realidad el principio de precaución suele utilizarse más a posteriori sobre el resultado de una actividad científica previa cuando ya hay una potente inversión económica desarrollada y esto puede condicionar la aplicación del principio pero bueno la observación general respalda también la participación y la transparencia para que los riesgos y las posibilidades de algunos avances técnicos o de algunas investigaciones científicas se hagan públicos a fin de que la sociedad mediante una deliberación pública informada transparente y participativa pueda decidir si los riesgos son aceptables o no bien y otro quizá el último de los aspectos y que merece un capítulo aparte es el del acceso al conocimiento científico yo no voy a meterme en la cuestión de los productos de la ciencia que ya han sido bastante analizados sobre todo en la intervención anterior de las vacunas pero me voy a centrar ahora en este aspecto del acceso al conocimiento científico que no deja de ser otro producto de la ciencia ¿de acuerdo? el conocimiento científico siempre se ha dado a conocer mediante la publicación del mismo originariamente las publicaciones eran parte de de las sociedades científicas que fomentaban la ciencia en los diferentes ámbitos mayoritariamente pero con el tiempo muchas revistas han ido apareciendo para publicar resultados científicos revistas que no son precisamente de sociedades científicas sin ánimo de lucro sino que son pertenecientes a consorcios privados con claro ánimo de lucro o sea son auténticas empresas que por cierto se quedan con el copyright de aquello que publican entonces nos encontramos aquí con un problema que no es exactamente de la misma naturaleza que el de las patentes pero que en lo que respecta al acceso a los beneficios de la ciencia sí se le parece mucho en el caso de la publicación científica lo que denominamos los intereses morales de los autores sí quedan protegidos porque estas empresas que desarrollan la publicación científica en ningún caso pretenden que la publicación no sea que la autoría de una publicación no sea reconocida a quien la merece pero sin embargo lo que no respetan y mucho menos son los intereses materiales ya que para empezar ningún autor recibe nada por publicar sus resultados lo que publicamos ¿no? los científicos que publican pues claro lógicamente reciben su salario el salario que les corresponde como profesional de la investigación pero no reciben absolutamente nada por aquello que publican tampoco es que lo busquemos pero la realidad es que no reciben nada pero eso genera un beneficio lógicamente y de hecho las grandes editoriales obtienen unos beneficios que son muy desproporcionados no sé si del mismo nivel que el de las farmacéuticas pero son beneficios tremendamente desproporcionados y que se utilizan no precisamente para favorecer la ciencia sino para remunerar el capital de los consorcios editoriales ¿estos beneficios de dónde salen? porque esa es la pregunta que hay que hacerse bueno pues mayoritariamente su origen son fondos públicos fondos públicos que primero han promocionado esa investigación y que además luego pagan a su vez de un modo ya sea directo o indirecto la propia publicación porque ¿quién paga las publicaciones? pues en realidad son las suscripciones a las revistas que las pagan pues las instituciones que están a su vez financiadas mayoritariamente por los fondos públicos sobre todo cuando son instituciones públicas sea como sea el negocio de estos consorcios editoriales el sistema parece bastante injusto pero lo que nos ocupa aquí que son los derechos humanos este sistema no garantiza el acceso sin discriminación y en última instancia no es en absoluto conforme con el derecho humano a la ciencia esto es la ciencia para los investigadores puesto que quien tiene acceso a esas publicaciones normalmente es gente que trabaja dentro de las instituciones que se dedican a la ciencia y por tanto es un círculo cerrado donde la gente externa que quisiera tener acceso al conocimiento científico realmente no podría tener nunca acceso a dicho conocimiento bien este tema ha ido dando un giro importante tras unos primeros pasos en los que hubo muchas declaraciones de intenciones que es la declaración de Budapest luego está la sociedad Max Plan alemana y alguna otra más empezaron a salir a comienzo del siglo XXI algunas revistas que se que se constituyeron como revistas de acceso abierto que como se financiaban pues se financiaban mediante el pago de esto que se ha dado en llamar APCs que son costes de procesamiento del artículo APCs son las siglas inglesas y que constituían lo que se llamaría el acceso abierto dorado Golden Open Access entre estas revistas pues todos reconoceréis por ejemplo las de la Public Library of Science las PROS que son unas revistas bastante conocidas y que tienen su cierto prestigio esto fue un primer paso en el sentido de conseguir que la ciencia se publicara en abierto ante esta competencia la mayor parte de los grandes consorcios editoriales primero se manifestaron bastante reticentes a cambiar este sistema pero poco a poco fueron introduciendo la posibilidad de que a petición de los autores de los artículos estos artículos se pusieran en acceso abierto eso sí a cambio de un cobro de APCs esto es lo que se llaman las revistas híbridas que por un lado seguían cobrando la suscripción a las instituciones universitarias de investigación etcétera pero por otro lado publicaban algunos artículos que eran de acceso abierto pero que ya se habían remunerado también previamente por el pago de estas APCs bien el libre acceso sin discriminación a la información científica obviamente aumentaba con este sistema pero no deja de ser un hecho voluntarista y al que muchos autores normalmente no bien financiados se abstienen de contribuir pensaba una cosa es que las agencias de financiación aunque exigen muchas han empezado a exigir el acceso abierto de las publicaciones financiadas con su dinero sin embargo no pagan para ello y las porque consideran que como agencia de financiación de ciencia lo que tienen que hacer es financiar ciencia y no la publicación de la ciencia las instituciones que pagan las suscripciones pues tampoco están dispuestas a pagar adicionalmente por el acceso abierto de los artículos de sus autores puesto que sus autores ya pueden leer esas publicaciones puesto que la institución está suscrita bien esto ha dado un giro radical desde que la Unión Europea tomó cartas en el asunto y puso en marcha lo que se ha dado en llamar el plan S el plan S propone un cambio radical que consiste esencialmente en que el dinero que existe en el sistema para suscripciones pase a ser utilizado para publicar en vez de para leer ¿no? es decir a partir de ahora lo que propone el plan S es que se pague por publicar en vez de que se pague por leerlo ya publicado y las cuentas salen hay suficiente dinero en el sistema como para financiar esto es verdad que todavía no hay muchas agencias de financiación que se hayan adherido al plan S bueno ya unas veintitantas ¿no? veintitantas o quizá ya más ¿no? por lo tanto el impacto no es muy alto en Estados Unidos por ejemplo ha habido bastante reticencia respecto a esto aunque por ejemplo la fundación Billy Melinda Gates pues se incorporó rápidamente al plan S o la Howard Hughes también se ha incorporado ya la Well Contrast etcétera hay varias organizaciones importantes que financian ciencia que se han incorporado también al plan S pero digo el impacto todavía no es muy alto pero esta presión de buscar el acceso abierto de obligar al acceso abierto y obligar a publicar en revistas de acceso abierto ha hecho pensar a los grandes consorcios editoriales que quizá haya que suscribir algún tipo de acuerdo con universidades e instituciones de investigación de los diferentes países y estos acuerdos han empezado a existir son acuerdos que se denominan genéricamente read and publish ¿no? lee y publica y que lo que pretenden es que por el mismo precio que costaban hasta ahora las suscripciones las distintas instituciones puedan publicar sus artículos en abierto de hecho España es decir la CRUE el consorcio de universidades de España y el consejo superior de investigaciones científicas han suscrito ya uno de estos uno de estos acuerdos tanto con Elsevier con Wiley y creo que también con Nature Springer es decir con las tres mayores no sé creo que también con la American Chemical Society que es como la cuarta grande entre los consorcios editoriales pero como digo se ha hecho ya un acuerdo por el cual se mantienen los precios de suscripción que se que se estaban llevando a cabo es decir se paga como se pagaba antes pero a cambio cada año vamos teniendo un mayor número de artículos que se pueden poner en abierto y de hecho los que estáis en instituciones de investigación probablemente estáis recibiendo estos días a correos que dicen está a punto de caducar el número de artículos que tenemos disponibles para publicar en Wiley o en Elsevier o lo que sea entonces ese es un acuerdo al que se ha llegado bien entonces ¿qué es lo que se consigue con esto? pues lo que se consigue con esto es que realmente cualquier ciudadano sin discriminación alguna pueda acabar accediendo al conocimiento científico libremente y esto hay que decirlo es conforme al derecho humano a la ciencia es decir esta es una obligación que tenían las administraciones públicas y a través en el caso de España de CRUE y el Consejo que no dejan de ser administración pública pues se consigue de esta manera dar cumplimiento desde la administración con lo que nos exigiría el derecho humano a ciencia veremos a ver cómo es de sostenible a largo plazo esta estrategia pero por el momento estos acuerdos están firmados yo creo que el plan S si bien no todas las agencias van a incorporarse al plan S van sí que ha servido de catalizador para que muchos estados estén haciendo este tipo de acuerdos de hecho esto empezó ya con la Universidad de California que fue la primera que se negó a seguir pagando lo que pagaba sin que sus artículos fueran en acceso abierto luego ha sido con la sociedad más plan y con las universidades alemanas las universidades holandesas y hay bastantes más acuerdos creo que en Hungría o sea hay varios países que ya han suscrito este tipo de acuerdos bien y ya para terminar ya modo de conclusión pues simplemente decir que en el ámbito de la comunidad científica existe en general una actitud favorable a compaginar ciencia y ética y esto ayudó siempre a definir objetivos para la ciencia orientados hacia el bienestar social no obstante esta actitud no deja de ser una cuestión de principios que actúan en cierto modo pues como un decorado moral de la actividad científica es importante pero digamos que no son exigibles necesariamente esta actitud y en este sentido la aprobación de la observación general número 25 y también la 17 que he comentado antes sobre el pacto internacional de derechos económicos sociales y culturales desarrolla una perspectiva de derechos humanos legalmente vinculante para todos los países firmantes en relación a la actividad científica esto es importante como todo lo que es legal y no solo ético conlleva obligatoriedad y justicialidad si es que esta palabra vale es decir exigencia de justicia y esto significa obligatoriedad para fomentar la ciencia en abierto algo que como hemos visto en España se viene haciendo pero sería obligatorio para todo el mundo hay obligatoriedad de promover la actividad científica enfocada al desarrollo humano y a la paz hay obligatoriedad de garantizar el derecho de todos a la salud a la educación a la alimentación así como para de participar en la actividad científica es decir todo esto que hasta el momento eran buenas intenciones y que en general se cumplían ahora en realidad son obligaciones legales que nos vinculan con ese pacto sobre derechos económicos sociales y culturales veremos que recorrido normativo puede tener digamos a lo largo y ancho del mundo y simplemente quería acabar diciendo que una ciencia que está avalada por los derechos humanos podrá contribuir todavía mejor a fortalecer el cumplimiento del resto de estos derechos humanos y valga por ejemplo avances en genética y secuenciación del DNA que permiten identificar cadáveres enterrados en fosas comunes en el pasado posibilitando de este modo su devolución a las familias o establecer relaciones de parentesco en los casos de niños robados como ocurrió en la dictadura argentina o en la española también esta actividad en mi opinión ya no es solo una obligación moral como lo era hasta el momento sino que ha pasado a ser una obligación legal con esta observación general sobre el pacto de derechos económicos sociales y culturales y yo con esto termino y por supuesto estoy a vuestra disposición para quien quiera preguntar algo Muchísimas gracias José María también súper interesante tu intervención os voy a pedir ahora a los cuatro ponentes y a Jesús al decano que abráis cámaras y micrófonos porque vamos a comenzar el debate y si os parece lo vamos a arrancar con una pregunta que casualmente es la que tiene más votos pero que tiene que ver con la última intervención de José María precisamente es una pregunta que formula Sergio Crespo dice muchos científicos somos críticos con el copago científico es decir ciencia con financiación pública que acaba ocultándose en revistas de prestigio y por cuyos artículos hay que pagar con mucho dinero para acceder a un solo artículo esto no atenta contra los derechos humanos yo creo que esta parte ya la has contestado y relacionado con esto sería igual necesario que los congresos y jornadas científicas fueran más abiertas y de carácter gratuito por ejemplo cuando en él intervienen instituciones del Estado bueno efectivamente la primera pregunta la he contestado un poco y yo creo que las medidas que se están arbitrando precisamente pretenden evitar ese copago del que habla Sergio Crespo y respecto a lo de los congresos lo de los congresos en principio no deberían ser tampoco con ánimo de lucro porque los congresos deberían ser simples reuniones de científicos es verdad que se necesita una infraestructura y gente que gestione aquello sobre todo cuando alcanzan un volumen determinado y que en cierto modo se han convertido en un negocio también eso hay que hay que reconocerlo abiertamente pero yo no creo que sea que tuvieran que ser más digamos más gratuitos porque vayan investigadores de instituciones públicas da lo mismo que no sean de instituciones públicas deberían ser en general más abiertos la mayor parte de los congresos incorporan la posibilidad de tarifas reducidas para por ejemplo gente que está iniciando la carrera investigadora pero probablemente deberían incorporar también al ciudadano en general que tuviera interés con participar en estas manifestaciones de intercambio de la ciencia yo también he tenido muchas veces la sensación al ir a un congreso de que están sacando el dinero a mi institución para pagar a los grandes conferenciantes que van con todos los gastos pagados al congreso y quién sabe a quién más eso sí he tenido muchas veces esa sensación y creo que efectivamente habría que modular los precios que se pagan ahora mismo si cualquiera de los demás ponentes queréis añadir algo abrid micro directamente y podéis intervenir y no voy a seguir y voy a seguir con otra pregunta de Sergio en este caso la vamos a dirigir a Cecilia pero cuando ella termine si cualquiera quiere añadir algo que abra micrófono Cecilia ¿crees que sería necesario acabar con las patentes para poder tener acceso a los medicamentos y vacunas de forma igualitaria en el mundo? Algunos políticos quisieron proponerlo con las vacunas COVID pero se quedó en ruido ¿crees que es viable por principios como seguridad jurídica no retroactividad en la ley? Bueno yo comenté ya antes que había unas propuestas para digamos que en determinadas situaciones de emergencia incluso esto comenté también que había un acuerdo de Doha que lo estaba lo planteó en el 2001 se pusieran en suspenso las patentes en determinados casos de ahí a concluir de que ya no existan patentes yo no me atrevo a entrar en ese tema no soy una experta tampoco en el tema patentes y en lo que implica pero sí está claro y nuestra organización apuesta muy fuertemente por eso es que en determinadas circunstancias sobre todo cuando se habla de salud pública y se habla de medicamentos pues el planteamiento tendría que ser suspender las patentes en esos casos y además como comentaba el profesor antes las patentes surgen para justamente la protección del científico pero finalmente están siendo utilizadas por las empresas para garantizarse unos beneficios mercantiles que cuando estamos hablando de derechos humanos no podemos no podemos aprobar no podemos aprobar que sean prioritarios frente al derecho a la salud o el derecho a la vida por lo tanto en estos casos no correspondería que se priorice el mantener las patentes menos aún cuando están generando unos desmedidos beneficios a unas empresas determinadas antes José María yo creo que yo tampoco soy un experto en propiedad intelectual y por tanto tampoco quiero tener una opinión muy contundente al respecto pero sí creo que es probablemente es necesario revisar en profundidad los tratados internacionales sobre propiedad intelectual y en eso hay acuerdo entre bastantes investigadores que no están muy de acuerdo en cómo están sustanciados hoy en día estos tratados de propiedad intelectual que pueden llegar a ser muy dolosos y fijaros por ejemplo yo creo que en el fondo son muy perversos para la actividad investigadora en las propias universidades estos tratados de propiedad intelectual y la ambición por conseguir obtener la propiedad intelectual han cambiado de manera radical el panorama de la investigación en nuestras universidades de tal manera que de repente todo el mundo quiere hacer startups spin-offs hacer algo para patentarlo para ver si puede sacar algunos royalties etcétera yo creo que eso no es una actitud muy correcta o sea no es muy beneficiosa para para la investigación y para el progreso de la humanidad ha cambiado la perspectiva de las universidades y deberíamos repensarnos un poco un poco esta cuestión Jesús veo que has abierto el micro adelante sí porque le voy a llevar un poco la contraria a José María a ver eso es un tema muy interesante de discutir y evidentemente aquí lo que va desde la ciencia a la transferencia lleva implícito mucho mucho componente que hay que ver cómo se gestiona y yo estoy de acuerdo y iba a proponer que un problema que tenemos para muchos de las cuestiones que se están tratando hoy es esta famosa globalización y la de alguna manera deslocalización de las entidades responsables que están sometidas de aquella manera a regulación leyes y podemos hablar de derechos humanos y cómo hacerlos valer en diferentes países y tendría muchos muchos problemas pero claro si hablamos de llevar un descubrimiento o un conocimiento al nivel de producción y de explotación necesario pues cómo se garantiza que ahí los recursos se ponen encima de la mesa lo que sí que es verdad y ahí es donde yo querría sacar la cuestión a debatir es que evidentemente los beneficios abusivos que todos estamos viendo en empresas farmacéuticas o las empresas que se dedican a la difusión o sea todo tipo de negocio que estamos viendo podría probablemente compensarse de alguna manera o debería estar regulado para que garantizara el acceso a todo a toda la población evidentemente entonces eso requiere una regulación que donde se donde se pone en juego porque estas empresas no pertenecen ya a ningún país en concreto entonces cómo se garantiza a nivel global que todo está sometido a unas normas éticas suficientes de hecho si me lo permitís hay una pregunta de José María Barca que tiene que ver con lo que estás planteando si habría algún modo de tipo vinculante que obligue a las farmacéuticas él menciona el cumplimiento de las recomendaciones de la ONU con respecto a la distribución de las vacunas pero llevándola a términos más amplios es precisamente lo que estás planteando bueno pues no sé si es para mí esa pregunta supongo adelante bueno claro evidentemente tenemos un problema que es que los mecanismos son voluntarios y por lo tanto como son voluntarios las empresas los manipulan como quieren pero hay un camino ya trazado el camino de la obligatoriedad que como comenté ya se está trabajando a nivel Naciones Unidas a nivel Unión Europea y a nivel de varios países varios países europeos y yo creo que va a haber un cambio cualitativo es muy difícil es muy difícil ¿por qué? porque por ejemplo nosotros estamos haciendo un análisis de las legislaciones que salen en cada uno de los países europeos y en todas tienen unas limitaciones que hacen que bueno pues los grandes objetivos por los que se empezó a trabajar en ellas van quedando cada vez más matizados ¿no? entonces por ejemplo en algún caso solo son empresas que facturen más de X cantidad de dinero o no 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 está muy claro cuál va a ser el organismo que va a controlar porque uno uno de los problemas que hay gravísimos en todo esto es que porque por ejemplo hay una directiva de información no financiera que las empresas tienen que cumplir pero no hay ningún organismo que controle esa información y que pueda digamos de alguna manera comprobar que esa información es verídica real conté también las respuestas que da Pfizer o sea cómo las empresas responden cambiando digamos con sus propios códigos y de repente te encuentras con que te están te están cambiando la interpretación de los hechos de una manera increíble luego coincidiendo con con lo que decía el decano respecto al tema de de la el tema de la de la deslocalización y la globalización claro es muy importante que esa esa legislación tenga aplicación en todos los territorios en los que opere esa empresa ahora mismo hay unos obstáculos muy grandes por ejemplo es una empresa por ejemplo el caso de Shell ¿no? Anglo anglo británica esta empresa comete violaciones de derechos humanos en el delta del Níger pues los juzgados bueno ahora ahora ha habido un avance porque juzgados tanto británicos como de Países Bajos han aceptado estos casos digamos las denuncias de las víctimas ¿no? del delta del Níger pero hasta ahora y además hay que ver hasta donde llega luego el recorrido que tienen esas demandas pero se dice que no que no que por el foro no convienen que se tienen que dirigir a tribunales de Nigeria que sabemos que tienen una legislación mucho más débil que además Shell con todo su poderío influye muy fuertemente hasta en las leyes que se sacan en Nigeria y además que hay países que dependen tantísimo de esas empresas para su producto bruto interior bruto que tampoco se atreven a enfrentarse demasiado a estas empresas ¿no? por lo tanto es muy importante que se puedan juzgar a estas empresas en el país donde está instalada su casa matriz y vamos en esa línea ahora las dificultades son grandes por eso también se está trabajando a nivel de Naciones Unidas un tratado vinculante que realmente tenga algún tipo de sanción cuando las empresas no responden a lo que se debe pero creemos que sí que debemos ir un poco quedemos en esta línea y que se va en esta línea y además nosotros pensamos que las empresas ya saben que se va en esta línea y eso es un problema aunque pueda parecer un beneficio ¿por qué? porque están haciendo lobby para lograr que esa legislación que no pueden parar porque se va por ese camino sea lo menos lesiva para sus intereses por lo tanto ahí tenemos un pulso bastante importante y con las farmacéuticas que vamos a decir el poderío que tienen las farmacéuticas ya está muy claro Rematando esta cuestión pregunta Covadonga Vázquez una compañera de la facultad si creéis que va a haber un antes un después de la COVID en cuanto a la regulación y la transferencia ¿sois optimistas? o sea este movimiento imparable que estás mencionando Cecilia ¿crees que va a ser impulsado por lo que ha sucedido con la COVID? Bueno sí si si los gobiernos reflexionan y sobre todo si la ciudadanía ¿no? a mí me preocupa mucho la ciudadanía es decir que de repente si se den cuenta de lo que de lo que significa el poder acceder a una vacuna y de lo que significa cómo estamos todos vinculados ¿no? cómo lo que pasa en un extremo del mundo también nos afecta eso no sé hasta qué punto pues hay una una conciencia clara clara de esto pero bueno evidentemente la pandemia la pandemia está trayendo consecuencias incluso ahora con la problemática del comercio global y de los chips y tal también está está poniendo en cuestión la deslocalización en muchos casos ¿no? es decir que yo creo que hay hay cosas que se van a revisar y que esperemos que pasada la pandemia si es que en algún momento logramos sacarnosla de encima que no nos la olvidemos ¿no? y tengamos en cuenta pues que el destino y aquí también incluyo el cambio climático ¿no? yo creo que no solo la pandemia sino las cuestiones climáticas yo creo que son las que realmente van a producir algún tipo de revulsivo en algún momento toda la humanidad se tendrá que poner poner de acuerdo porque nos va la vida en ello ¿no? así que muy probablemente pues sí nos sirva como como impulso para un montón de cosas ¿no? Muy bien vamos a hacer una de las preguntas vamos a leer una de las preguntas que tenemos para Leida hay varias y te tengo que decir que estamos todos muy sobrecogidos por tu testimonio la pregunta te la formula nuestra compañera Esther y Sorna te da primero las gracias por tu intervención y te plantea dos preguntas la primera en el caso que nos has expuesto con esa inseguridad tan dura para las mujeres y para las personas que quieren averiguar qué está pasando quizá el pertenecer a la academia aunque llegó tarde el apoyo ¿fue en cierta medida un seguro? ¿puede ser que si nos agrupamos tengamos cierto estatus que podamos aprovechar para hacernos más fuertes? Sí muchísimas gracias por la pregunta me parece muy importante porque sí creo que el pertenecer a la academia también blinda en un país como México ¿no? y también me he dado cuenta de las diferentes posturas o la recepción ¿no? que uno recibe ante una institución pública al presentarte por ejemplo en mi caso soy familiar de una persona que estuvo desaparecida 15 años que fue víctima de trata cuando te presentas como víctima te reciben de una manera ¿no? cuando te presentas como defensora de derechos humanos te reciben como una manera y cuando te presentas como parte de la academia de otra ¿no? entonces sí me parece que la academia de alguna manera blinda y de alguna manera también genera esta llamada objetividad ¿no? que de alguna manera puede ser reconocida por algunas instancias públicas o organizaciones de la sociedad civil y que te dan cierto respaldo entonces sí creo que es necesaria o es necesario que se trabaje en conjunto que nos empecemos a organizar en México ya hay algunas organizaciones de científicos que están apoyando a organizaciones de la sociedad civil que están al frente o que están también atendiendo problemáticas ante instancias públicas o como mediadores y de alguna manera creo que les protege ¿no? sobre todo cuando se trabajan temas tan delicados como temas vinculados al narcotráfico o a estos delitos graves entonces sí considero que es un espacio de protección la academia ¿no? y que cuenta con otro estatus frente incluso de credibilidad ¿no? frente a instancias públicas lamentablemente ¿no? a diferencia de tal vez las víctimas directas quienes lo han vivido en carne propia entonces bueno creo que ambas o sea las tres como estas estas tres identidades tal vez trabajando en conjunto me parece que se podría lograr muchísimo contando con este respaldo académico la segunda pregunta de Esther es si alguna vez desde la academia te han acusado de no hacer ciencia sin activismo si crees que hacer ciencia en determinados ámbitos está denostado sí bueno en un inicio incluso en mi facultad me ponían apodos ¿no? los profesores los propios directivos sí creo que sufrí mucha estigmatización por participar del movimiento social y sobre todo de atender a víctimas como si eso perdieras objetividad o sí credibilidad ¿no? entonces en un inicio me parece que ahora está un poco más normalizado y aceptado por parte de la academia pertenecer también a los movimientos sociales o hacer otro tipo de actividades ¿no? y que puede ir de la mano porque podemos me parece a mi parecer la metodología de la antropología me ha dado la oportunidad de dar un acompañamiento muchísimo más amplio a víctimas ¿no? que tal vez otras áreas de estudio entonces creo que el aporte que podríamos dar es muchísimo y en un inicio lo viví y viví también mucha estigmatización incluso segregación de parte de mi facultad Tremendo Tenemos una pregunta para Miguel Ángel que ha respondido parcialmente en el chat pero que yo creo que merece la pena que pongamos sobre la mesa Te preguntaba Rodrigo Bolaño ¿qué opinión te merece el anuncio que ha hecho Bill Gates hace un par de días sobre el bioterrorismo? Decía concretamente que es la principal amenaza a la que la población mundial se va a someter a corto plazo Sí, bueno para decir que es que efectivamente como yo estaba al principio del todo las primeras preguntas por escrito no sé si era lo correcto venían para mí entonces fui contestándolas No te preocupes en absoluto Sí, te lo digo que a lo mejor alguien no sé si las ha podido leer porque parece que una vez contestadas cambiaban a otra sección pero creo que han quedado por ahí respondidas Sí, respecto de esta bueno, lo que le contestaba era bueno, tampoco tengo mucha opinión de hecho tampoco conozco mucho el caso parece que sí que unas declaraciones recientes pero que las predicciones digamos de Bill Gates ni tengo una opinión ni amnistía menos de lo que digamos en sí de si tiene razón o no porque ni soy experto ni en bioterrorismo ni en predicciones políticas y tal Sí, puedo contestar entiendo que era sobre todo el motivo de la pregunta o sea, opinión no tengo que decir si va a acertar o no no lo sé ahora, el tema si fuese verdad independiente que yo crea que tenga mucha posibilidad poca o regular evidentemente claro que sería una cosa grave pero como sería otro tipo de terrorismo decía que si el bioterrorismo sería una violación de derechos humanos bueno, claro pero no porque sea el bioterrorismo en concreto ni vaya a venir ahora o en otro momento está claro que cualquier tipo de terrorismo sea bio, químico, físico la bomba atómica sobre poblaciones civiles no uno sino son una violación de derechos humanos múltiples eso es bastante creo que es una obviedad pero bueno no está de mal remarcarlo si cualquier estado organizado y desde luego usted lo condenaría todo ese cualquier tipo de cosa lo que uno intuyo no sé lo que diría exactamente Bill Gates pero lo que podríamos entender por por bioterrorismo o cualquier manera organizada de tal iría contra el derecho a la vida a la población civil el derecho a la salud y un montón de libertades que tal sería violación múltiple de derechos humanos pero da igual no veo que tal es el que sea bio tenga que ver con esto ahora como estamos más pendientes de las pandemias y tal son diferentes lanzar bomba atómica sobre la población civil es igual de terrorismo de estado y por supuesto una violación múltiple de derechos humanos creo que la pregunta entiendo que iba por ahí y esa respuesta ya lo que diga Bill Gates no voy a decir que me dé igual pero vamos casi quiero decir además no tengo una opinión ni creo que sea importante lo que si creo mucho en su capacidad de predicción Muchas gracias volvemos a Leida acaba de entrar una pregunta José María Barca te plantea si crees que en América Latina se está retrocediendo drásticamente en el respeto a los derechos humanos estamos viendo noticias que llegan de México de Chile más recientemente de Nicaragua ¿cuál es tu sensación a nivel de ciudadana? bueno tú estás muy involucrada en estos temas pero ¿cuál es tu sensación? Sí, bueno yo creo que existe y está a la vista de todos que se ha recrudecido la violación a derechos humanos y la violencia de estado sobre todo contra defensores y periodistas y que esto trae como fondo un tema también de intereses económicos y políticos presentes en nuestro territorio sobre todo porque son territorios muy ricos en recursos naturales y que las transnacionales justo lo que están tratando de hacer es un saqueo del territorio una ocupación territorial y que se ve reflejado en esta violencia exacerbada no solamente por presencia de transnacionales sino de la delincuencia organizada y de gobiernos que no quieren atender las necesidades de la población en general entonces a mi parecer se está recrueciendo y la violencia contra defensores y periodistas en Latinoamérica es cada vez mayor ¿no? Entonces bueno es una problemática que nos preocupa y que de alguna manera nos impacta a todos los países que estamos en este continente ¿no? Luego hay dos preguntas de espectador anónimo no sé Destino Sí, perdona, perdona no te había visto adelante adelante Un poco una cosa sobre esto hablamos siempre de la disminución del respeto a los derechos humanos por ejemplo en Latinoamérica siempre en países de podríamos decir en vías de desarrollo pero yo creo que en la respuesta de Aleida está muy claro que muchas de esas violaciones de los derechos humanos proceden de esas transnacionales que no son precisamente de esos países en vías de desarrollo sino que son del norte y que son las que están causando la violación de derechos humanos no es tanto violación de derechos humanos en los países con legislaciones podríamos pensar algo más débiles sino que vienen de los países democráticos ¿no? que son los que realmente están ejerciendo estas violaciones yo creo que eso es importante resaltarlo Claro Sí, muchísimas gracias por la acotación y justo es eso ¿no? Algo, bueno los temas que yo recupero que yo trabajo que tienen que ver con la desaparición la trata justo es ¿qué estamos consumiendo en todas partes del mundo? ¿y de dónde viene la ropa que estamos usando? ¿quién la hizo? ¿quién la fabricó? ¿cuánto le pagó? ¿está en libertad o no? ¿y de dónde viene el gas que consumimos? ¿de dónde vienen los productos que tenemos en la mesa y en nuestros hogares? y cuando hacemos una revisión más exhaustiva pues justo vienen de estos lugares en donde las violaciones a derechos humanos están cada vez más graves ¿no? Entonces bueno muchísimas gracias por el comentario y por la pregunta también Sí, si puedo añadir un comentario que me una reflexión que me viene después de haber oído tanto a Miguel Ángel como a Leida y al hilo de alguna cosa que ha dicho José María sobre el posicionamiento ético o una mayor tendencia al posicionamiento ético desde la academia o desde la gente que hace ciencia y un poco la capacidad de la academia también de tener una conectividad bastante grande cuando antes habéis hablado de la protección que puede dar pertenecer a la academia o estar conectado lo que me gustaría resaltar y es algo que surge de oíros hablar a todos es el papel tan importante que podemos hacer los científicos y la academia en general entendida como supranacional si queréis o como una red transversal que nos tiene a todos conectados que nos puede permitir saber muchas veces lo que pasa denunciarlo e incluso influir en donde donde tengamos capacidad en las sociedades y en los gobiernos pues para que ni los gobiernos abusen ni las empresas abusen o por lo menos de luego reclamar ayudar a que nuestros ciudadanos reclamen con conocimiento cambios en la manera de gestionar y de gobernar entonces yo creo que desde luego la academia tiene una responsabilidad enorme los científicos la tenemos y desde luego surge de oíros a todos que hay mucho aquí que se puede hacer y que podemos hacer nosotros en nuestra modesta posición Sí, de hecho yo quería terminar no lo voy a hacer pero os anticipo la pregunta quería terminar esta mesa redonda preguntándoos qué es lo que podemos hacer primero como científicos y luego como ciudadanos para ayudar en estas causas pero vamos a dejar esta pregunta para el final porque quiero plantearos dos que nos ha hecho espectador anónimo digo no se ha identificado que quizá nos ponen nos hacen ver la foto desde otra perspectiva diferente la primera pregunta era para Leida y decía en su país de origen y esto supongo que aplica a otros hay ONGs que se escudan en los derechos humanos para proteger el delito voy a leer la segunda porque como os digo esto nos hace posicionarnos en otro sitio y la segunda pregunta que plantea la misma persona nos hace colocarnos en ese mismo sitio pregunta en este caso a Cecilia partiendo de la base de que en Colombia ha incrementado un 84% la denuncia por ataque virtual a empresas si esto es también infringir los derechos humanos como veis nos están invitando a colocarnos en otro sitio a ver la foto desde otra perspectiva y bueno os animo a comenzar las dos a contestar esta pregunta bueno pues yo contesto la mía porque es muy breve la respuesta no gracias Cecilia Aleida en México bueno eso es lo mismo hay organizaciones que no utilizan o no se escuden los derechos humanos para ocultar el delito lo que sí existe y que creo que se tiene que hablar es una corrupción terrible que ha traído como consecuencia que muchos de los gobiernos sobre todo conservadores abran organizaciones de la sociedad civil a través de las cuales han hecho un uso también de víctimas para de alguna manera recuperar o extraer recurso público destinado a víctimas y pues eso desviar recursos o este pues que tiene que ver con el tema del enriquecimiento ilícito ¿no? o sea esto es algo que pasa en nuestros países que que personas que no son de ONGs o que no vienen con esta formación abren organizaciones de la sociedad civil hacen un uso del lenguaje de derechos humanos de víctimas para extraer recursos públicos para el enriquecimiento ilícito ¿no? y otros delitos esto está presente en el país y son otro de los retos a los que nos estamos enfrentando muy bien pues si os parece ahora sí que dejo sobre la mesa esta pregunta ¿qué es lo que podemos hacer nosotros como científicos? y os leo la última pregunta que ha entrado de Ester y Sorna dice ¿qué responsabilidad tenemos como formadores informadores y formadoras los científicos? ¿tenemos que explícitamente incluir por ejemplo en los currículums académicos cuestiones de derechos humanos? es decir ¿qué podemos hacer nosotros como científicos y qué podemos hacer nosotros como ciudadanos para ayudar? y si queréis añadir alguna otra cuestión que nos hayamos dejado en el tintero es el momento bueno yo si queréis empiezo yo creo que como como miembros de la academia y con dentro de nuestras obligaciones docentes e investigadoras ¿no? pues evidentemente Ester plantea ya un poco sobre si debemos incluir en los currículums docentes cuestiones de derechos humanos yo sé que esto muchas veces no está muy bien visto porque parece que son distractores en lo que es la formación de los estudiantes pero a mí no me parece ni mucho menos distractores de hecho yo llevo ya algún tiempo tratando de introducir asignaturas de tipo bioética ética etcétera en la docencia en diversos grados máster y creo que es una una tarea importante y además no es una o sea no es una creo que no es una tontería ¿no? puesto que en muchos países de nuestro entorno civilizado o que llamamos civilizado en los en los estudios existen este tipo de asignaturas y formación yo creo que en nuestra docencia es importante que inculquemos también estos valores y por supuesto en la investigación a todos aquellos estudiantes que formamos en nuestros laboratorios etcétera yo creo que la honestidad científica el saber identificar objetivos de valor social para la misma creo que también es una acción al margen de eso podemos ser activistas sociales o no pero que tampoco es una mala idea pero como académicos creo que ese es un camino que debemos tratar de implementar bueno yo pienso que bueno a nivel de ciudadanía evidentemente nosotros hacemos una desde amnistía internacional me refiero hacemos una una llamada a la ciudadanía para para hacer presión ¿no? esta es una de las formas de nuestra actuación no es la única también tenemos intervención en organismos internacionales o formamos plataformas con otras organizaciones para hacer presión política cuando en los lugares donde eso se discute pero sí y en los ejemplos que ponía Miguel Ángel respecto a cuando hemos trabajado por determinadas personas que estaban en riesgo lo que utilizamos es precisamente esa presión social que haga que bueno pues por lo menos si hay alguna preocupación por la reputación digamos podamos producir que se 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 hagan determinadas actuaciones a favor de los derechos humanos ¿no? eso es una una labor que hacemos constantemente por eso decía antes tenemos una ciberacción para el tema de presionar a las empresas para que a los laboratorios farmacéuticos para para que haya un un reparto equitativo de vacunas y entonces ahí con las firmas mucha gente cuando recogemos firmas nos pregunta pero esto sirve para algo esto se utiliza para algo entonces bueno pues sí o sea tenemos casos muy concretos en los que sí realmente sirve y sirve sirve la presión también no solo a las empresas sino a los organismos internacionales a los grupos políticos a los gobiernos que pueden estar preocupados también por sus resultados electorales pero para esto que es necesario es necesario que lo que es una reflexión social profunda sobre qué son los derechos humanos nos preocupa el vaciamiento de contenido que se está teniendo esta palabra es decir a nivel de empresas que es lo que estoy me estoy ocupando más en este momento es muy fácil para las empresas poner en su responsabilidad corporativa que respetan los derechos humanos pero ¿eso qué es? ¿a qué se refieren? ¿cuáles son los mecanismos para respetar los derechos humanos? es decir ¿qué son? para nosotros por ejemplo la formación en la Amnistía Internacional hacemos formación en colegios en institutos ¿no? vamos vamos charlas para que desde pequeño se reflexione sobre qué son realmente los derechos humanos y qué significa defenderlos y en qué medida eso repercute en tu propia vida que no se vea como una cosa lejana de estos países tercermundistas y que aquí estamos muy bien ¿no? aquí no tenemos ese problema sino que se puede hacer una reflexión profunda de cómo esto nos toca absolutamente a todas y a todos es como el tema de la pandemia o nos salvamos todos no se salva nadie es decir cualquier cosa que pase en cualquier país por más lejano que sea puede traernos un problema tan serio como este con todos el dolor y los millones de muertos que está está provocando por lo tanto yo creo que es necesario trabajar en distintos en distintos sectores pero sobre todo que el tema que es que son los derechos humanos se reflexione muy muy fuertemente en esto muchas gracias Cecilia Miguel Ángel y quizá yo añadiría bueno estoy de acuerdo con lo que han expresado José María y Cecilia pero volviendo un poco a lo que dije en mis últimas palabras de la intervención que de lo que no es contrario es opuesto es simplemente complementario a lo que están diciendo que por supuesto esa formación tanto de que pueda haber componentes de derechos humanos en los currículos una cosa que también la amnistía la educación lleva debatiendo años que pueda haber esto en los currículos universitarios pueda haber esto como las actividades que hace por ejemplo grupos de educación de amnistía a nivel de gente más joven en los colegios o en los institutos que todo eso está muy bien y es necesario pero yo apelo como complemento a lo que decía antes o sea el esfuerzo individual o sea que eso está muy bien pero no nos conformemos con lo que viene hecho arriba bueno a ver si los que organizan las grandes autoridades y academias que organizan los currículos y hacen las cosas y está todo muy bien hay que hacerlo pero que también demos ese pequeño pasito individual que es a lo que apelo a la solidaridad de cada uno ya sea como decía en amnistía que la gente puede ser sobre casos científicos y normalmente sobre otros casos o la gente que colabora que colabora con alguno de estos comités o asociaciones científicas para depender a los científicos o sea que queremos que no esperemos tampoco a que nos lo den todo hecho sino que eso que es necesario y quien sea lo tendrá que hacer y lo apoyemos pero también pues intentemos dedicar una pequeña parte de nuestro tiempo que sabemos que todos estamos muy ocupados pues a través de una organización para que sea un poco más práctico científica o de derechos humanos o lo que sea pues dedicar un poquito de nuestro tiempo a ayudar a solidarizar y la mejor manera de que nuestra solidaridad sea útil pues es hacerlo en compañía de gente que piense parecido a nosotros y que quiera los mismos objetivos Muchas gracias Miguel Ángela Bueno pues regreso un poquito a la pregunta yo bueno estoy a favor de que se puedan incorporar asignaturas que tengan que ver con la perspectiva de género y yo agregaría y la perspectiva de derechos humanos entendiendo también esta desigualdad de acceso a la ciencia de parte de niñas y mujeres en algunos países como en el que me encuentro y por otro lado tomando un poco los retos que compartía en mi participación que las universidades también trabajen o los centros académicos en qué hacer en caso de que algún integrante esté bajo una situación de riesgo me parece que es importante tomar en cuenta como estos análisis de contexto que se hacen en algunas áreas no como parte de un ejercicio continuo por parte de las instituciones académicas para poder dar acompañamiento a estos científicos científicas que puedan estar bajo una situación de riesgo a causa de su labor o de sus investigaciones y bueno pues eso para mí es lo que tengo que agregar muchísimas gracias bueno pues muchísimas gracias a todos vamos a cerrar aquí y yo quiero finalizar como empezaba dándoos las gracias a vosotros cuatro por vuestras intervenciones creo que ha sido un coloquio interesantísimo del que hemos aprendido todos muchísimo y quiero dar las gracias también de nuevo al Colegio Fiscal de Biólogos a la Fundación de la Universidad Complutense y muchísimas gracias Alfredo muchísimas gracias por pensar que esto podía ser una actividad interesante que de hecho lo ha sido te esperamos de vuelta para tenerte con tu conferencia y cuando quieras Jesús puedes cerrar la sesión muchas gracias gracias Cristina yo simplemente para cerrar la sesión reiterar el agradecimiento a lo que nos habéis puesto encima de la mesa creo que esto abre mucho las cabezas y nos pone a todos a pensar en que hay mucho trabajo que podemos hacer y que estamos en disposición de hacer desde donde estamos la ciencia es una parte de la sociedad y somos privilegiados de tener ciertos altavoces y de tener ciertas conexiones que podemos aprovechar para ayudar a nuestros conciudadanos a hacerse sensibles y a hacerse presentes con lo que está pasando y con lo que podemos reclamar a nuestros gobernantes y yo creo que está está bien de vez en cuando hacer estas estas puestas en común de cómo lo vemos en diferentes sitios y desde diferentes perspectivas para que lo incorporemos en nuestro quehacer diario y en una universidad con muchísima más razón puesto que tenemos aquí a los jóvenes que van a que van a ser responsables de nuestro futuro así que gracias a todos esto se ha grabado y lo pondremos a disposición para que lo vea muchísima más gente y yo creo que es el inicio de otro tipo de planteamientos que tenemos que aprovechar y que tenemos que estimular en nuestras universidades así que no dudéis que en algún momento volveremos a pediros ayuda y colaboración para poder plantear cosas así con más frecuencia muchas gracias cerramos aquí y con esto pues seguimos adelante con la conmemoración de nuestro San Alberto Mano gracias a todos